¡Calmás! ¡Taca, taca, taca, tí! ¡Hola a todos! ¿Qué frío haces? Ay, apagué el coso. Ese es el buzo de la serie Will Smith. Esto ya ocurrió. Ya ocurrió. ¿Qué serie? Porque hoy me di cuenta que este buzo ya lo traje y un poco me deprimí. Pero Leti, está bien repetir los buzos. Yo entiendo que tus buzos tienen mucha info y quedan más expuestos, pero todo el mundo repite los buzos. ¿Pero vos tenés ropa para no repetir? ¿Todo el año? No, todo el año no. No, pero... Mirá, ahí parece que es otro. Ay, gracias. Te cuida la producción. ¿Saben qué? A veces cuando voy al gimnasio y tengo puesto un conjunto muy chicharachero que no me gusta, pero me parece que esté re diosa, re picuzi. Me saco una foto y la subo en blanco y negro para que no se note que es chicharachero. ¿Qué es chicharachero? ¿Petas? ¿Pesoneras? Gigante. Ah, ok, ok. Pero igual no, me pongo en el espejo del gym. ¿Puedo contar cómo es mi proceso de sacarme foto? Porque es una posición para no, lo voy a hacer. Siento que un poco tirás la cola para atrás, es real. Este es mi cabla. Digo, ¿se escucha? Ahí está, ahí está, se escucha. ¿Me oigo? Yo agarro, me pongo así para ver sacar la compu porque es muy importante. Porque si yo me paro así... Ay, Natalia. A ver. Si yo me paro así, me molesta, tipo, tengo todo unido hasta la rodilla. Entonces yo se paro un poquito y voy para atrás. Ah, es verdad. ¿Se nota? Sí. Yo pensé que no se nota. Pero todos tenemos nuestras posturas para sacarnos foto. Pero pará, porque si no lo exagera no se nota. Entonces en vez de estar así, se paro y hago así un poquito y te quiebro un poquito para el costado. Y si levanto, soy un alfeñique mal. Alfeñique. Un fideíto. Esa es mi estrategia para la foto. Y encima yo tengo la teoría de que en el espejo de mi gimnasio, que les mando un saludo al vídeo de colegiales, que es espejo achicador. ¿Viste? Ese espejo. Seguro. Que me parecería una gran estrategia poner eso en el espejo del gimnasio porque te vas todo empoderado. Obvio. Obvio. Y entonces yo ese espejo me pide. Pero a veces voy con un top naranja, un short fucsia y unas zapatillas verdes. Hay gente que va muy bien vestida al gimnasio. Sí, yo de confío. Yo no voy bien vestida para nada, pero sí voy, trato al menos de ir combinada. No, yo no. No, a veces yo no. A veces sí. Esos días subo la foto en color. Yo voy muy horripilante. Pero yo voy short de fútbol y remera. Sí, de fútbol. No, de fútbol no. Hola, voy short. Buena mañana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo estoy chichando bien, recién llego de la gira. Me voy a comer un pedazo de sandía. A tres programas he empezado a usar gafas. Sí, ayer estaban muy engafados los de soñique volaba. ¿Por qué te engafarías? Porque ya hay sol. Che, tengo hambre hoy, madre. Yo también, ¿y sabés lo que tengo que hacer? ¿Qué? Enfrente ya está abierto. Quit me. ¿Ya virrió? A las ocho abre. ¿Desde cuándo? Siempre, ¿o no? Chicos, abría las nubes. ¿Qué querés? Mirá. Quiero llorar. No sé, te escucho, Sebastián. ¿Qué quisiera? Ay, no sé, es que me hace redudar. Yo, si fuera vos. Yo, si fuera vos. Si fuera Leta Isas Island, me pediría. El otro día yo comía algo que me gustó mucho de Aya Yel. Un tostado. Oh, no sabes qué rico el tostado. Ah, buenardo. Igual prefiero que pidas otra cosa porque yo no puedo comer. Pedite una media luna que no me guste. No, pero no me hagan una media luna. Porque me tengo que quit me. ¿Cómo se dice? Ahora, blood. ¿Eh? Quit me blood. Exit the blood from my body. Ah, te tenés que sacar sangre. Blood. Blood. ¿Y se llama quit me? No. Quit me. No, me mato. El grado de... ¿Cómo se dice? Mirá que yo no hablo inglés. Se suicidaron tres norteamericanos. Blood es... Vos hablas mal inglés, yo hablo lo siguiente mal. ¿Es blood? Blood. Y quit me. Quit me. Exit me. Take from my body. Alarín. Take my blood from my body. Alarín. Es una palabra que me costó muchísimo, ¿eh? Bueno, en fin. Y no puedo. Así que... Quit me. Ay, Letty, ¿qué es esa cara? Me dio una ternura, quit me. Letty, parecés el zombie de Walking Dead que estoy mirando. Letty, no me gusta esa cara. Me da miedo, boluda. Ay. Es el hambre hablando por mí. Ay. Letty, boluda, te juro que parecés el coso de Walking Dead. Sí, ponele algo... Ay, y me da ganas vomitar. ¿Por qué le da ganas? Tenés que hacer el ruido de los cosos de Last of Us. Ay, la puta que me parió. Es como... Sí. Ay, no vi. Ay, sí, eso parece. Es como... Yo a Bebi la convencí de que hablo parcel. Se lo cree. ¿Y cómo haces? Así. Sale bastante bien. Y ella cree que sí. Como un parcel afónico, pero está muy bueno. Es que yo nunca vi Harry Potter, entonces es muy difícil que yo sepa. Porque un día yo salí jodiendo de acá haciendo así y me dijo, ay, hablas parcel. Sí. Obvio. Siento que estar con un niño así... ¡Claro! Ay, Letty, parecés como un pájaro, no sé, parecés un personaje. Sí. ¿Qué personaje parecés? Es que alguien me ayude cuando se hace esa cara. La Tetamanti. Justo ese va a decir. Ahí está. Bueno, Letta, dice, ¿a qué vas a comer? Dale, está Sebi ahí todo entregado, regala todo bien. Ay, sí, pero es que no sé. Todo abierto de piernas. ¡Oh! Ya más de uno lo quisiera agarrar. Olera Shurman, ¿eh? Sí, sí, vino... Tenemos tostaditas acá, si querés. Con mermelada. Tenemos tostadita. ¿Querés una tostadita? Para mí no da que digas que no. Sí, yo lo que quiero. No tenés que ir, Sebi. Gracias, Sebi. Igual, Sebi, no abras esa puerta porque yo también voy a empezar con mis pedidos. Ábranla. Igual yo siempre que... Ábranla. En Solique Volada dicen, me quiero tirar un pedo en una canasta. Y se va a gole 10 cuadras a buscar una canasta de pedos. Es verdad, Sebi, bastante tranquilo estás acá. Pero Sebi hace otras cosas, boludo. A mí me importa la otra función de Sebi. Sí. Tenerlo presente. Obvio que sí. Yo lo que digo es que si tienen ganas y necesidad... Aparte, Sebi es una persona muy expeditiva, ¿viste? Mirá, Natuti, te pusieron cómo se suele decir que te saca sangre. Blood extraction. I've got a blood extraction test appointment. Ok, I have the blood test appointment today, so... Y me tengo que sacar... ¿Se acuerdan que me había enojado con la endocrinóloga? Bueno, me tengo que hacer ese análisis de sangre. ¿Te amigaste? No. No, es ra... Mi lugar... Ay, no, esto es una emoción. Ay, te la trae Dujos, además. Ya untada. Que la traiga Dujos es como más, claro. Sí. Y ya untada. Como bebito que le gusta la gacetita. Tengo una gana de que me unten. La gaceta. Uy, uy. ¿Se hacen untar ustedes? Te deja pegajoso. Nunca me hicieron untar. Pienso en la crema. ¿Te hiciste untar? Había crema. ¿Alguna vez te hiciste untar? Yo nunca me unté. O sea, ¿tuvieron tipo sexomida? ¿Qué? ¿Comexo? No. Lo máximo que tuve fue sexo oral con holls. Ay, ay, yo. Le da algo, ¿eh? No, boludo, te arruina. El culito te lo arruina. No, capaz para el pene. Me dijeron, me lo hicieron vivir. Es como que sexo oral en invierno. En el medio de la concagua. Oime, ¿la pastilla está en ese momento en la boca o es post holls? No, está. O sea, vos además de sentir el frío, sentís la holls rebotando por el palo. No la sentí por el palo, pero sentía frío, oleadas de frío. Y bueno, o distinto. Ay, ya, no me haces esto. Y hielo, pero hielo no cuenta como comida. Hielo también. ¿Pero en los pezones? Sí, por sectores. También en la boca. Ok, ¿cómo así? Voy bajando el oro, ¿verdad? No soy más clásica. No, como dando vueltas, hielos con la boca y también los elementos. Es lo que ganas de alzarte a upa al bebé y tenerlo a upa al. Gracias. Aquí no hay que agradecerle por eso. A Colico. Gran momento. Que Dios te re bendiga. Yo soy más como el ético, más clásica. Eh, bueno. Igual dentro de lo loco que hiciste era muy relajado. Hay gente que se unta dulce de leche en el ano. Y bueno, la verdad, o dulce de leche o Nutella. A mí el trono, el dulce de leche es que quedás todo pegajoso. Después te tenés que bañar. Bueno, ¿y la gente que lamean? Bueno, bueno, muy temprano, eh. Yo no pensé, ¿quién empezó con esto? Vos. No. ¿Sí? No. Comida dijiste que te unten. Sex comida, dije. No, no, no. No, que te unten, vos dijiste, gracias, decílo. Leti dijo que quiere que la unten. Sí, pero ¿por qué le piensan como algo sexual? A ver, decí una manera no sexual de que te unten. Pasarme crema. No, eso no es untar, eso es para hacerte crema. Untar tiene que ver con la sex comida. Me siento, me siento Juan diciéndose exalescente, como inventando palabras. No, untar es algo alimenticio en tu cuerpo. A Estanatic termina de decir algo sexual y viste que hace con el Mateo. Es verdad. Para mí se puede untar el cuerpo de crema. ¿Pero cuál es la diferencia entre eso? ¿Pero de crema comestible o de qué crema estás hablando? No, ve, ya el pajero pensaba en crema chantilly. De cremita. Ah, de cremita. Comectante. Ah, de crema comectante. Vale, sexual igual eso. Se me quedó como lindo. Laborat. Por todo lado. Para mí se hace la cara del pájaro, se sale. Mandá un índice. Ay, Leti. Igual un pájaro, pa, es más tipo una serpiente. Amo el pájaro, ¿vieron el video del pájaro? ¿Qué pájaro, Leti? Qué amplio. ¿Vieron el video del pájaro? Disculpame, vi varios. El video del pájaro, el que juega al fútbol, el pájaro. Ah, sí, buenísimo. ¿El pájaro canigia? No. Un chabón del fútbol amateur que es... Ese... Buen día o buenas noches para algunos. No dice. Uy, me re bargué. Que la vida te sonría si vos no podés sonreírle a ella. Estaban medio en la vuelta, ¿o no? ¿Qué concepto ese que dijiste? ¿Eso no son sus dos autos? No. Sí. Ah, la atrás... Ay, me está llenando. Bueno, sí me veo. Te lo pegué bien, bien, bien. Mira, no puedo salir por atrás. ¿Sabés lo que me di cuenta, Natuti? Que mi amor, que tengo rayado, ya lo sé. No, que a mí me desconfiguraron el coso de adelante. Donde está la patente, ¿ves? Está salido. Está desenganchado. Desconfiguraron puede ser que no sea la mejor palabra, ¿verdad? Bueno, estábamos usando otra cosa. Te lo corrieron. ¿Se te enganchó en algo? No, me lo desengancharon. ¿Se te va a salir? ¿Está robable? No, no, robable no. O sea, es como la parrillita, la parrilla. Ah, la parrilla, no la patente. No, la parrilla. O sea, es más grave. Ah, es más grave. Y no te diste cuenta. Ayer lo vi. Pero no sabes de cuando. Tengo todo rayado ahí, pero eso claramente no fue mío. Alguien me lo hizo. Como el mío duerme en la cancha. Pero ahora es tuyo. Sí, obvio. Están los hermanitos juntos, los dos autitos que son hermanitos. Ahí le vamos a dar nueve. Sí, no meten la patente. Sí, patente está bueno. Debo muta patente. Ah, mentira. La busqué. 11, 22, 44, 65, 42. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Hoy es Friday. Sí, porque hay muchos problemas de psicoanálisis. Por eso vamos a hablar de eso. Dale. ¿Hoy es Friday? Hoy es Friday. ¿Pero algo de Freud? Claro. Hoy es Friday, acá sería increíble. Vamos a empezar hablando de que Milei sale con la imitadora de Cristina. Eso tiene que ver con el Friday. ¿Qué? Ah, porque es un temita para analizar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ah, estás cheto, amigo. Ay, vino ayer. Y ahora se clava los aviriculares. Ay, te amo. Pero venís específicamente a vernos o pasás. Ay, sos un amado. Y después se va a trabajar. Te queda de paso. Ok. ¿De qué trabajás? Cocinero. Cocinero. ¿Inventé? Cocinero, dije bien. Sí, cocinero, cocinero. ¿En dónde? ¿Pero qué cocinás? Ah, pizza. Ahí en el lugar de... Hola, ¿qué tal? Buen día. Saber hacer buen pizza. ¿Se acuerdan cuando vino el...? ¿Qué? Oh, el panadero, Víctor. Sí, Víctor. O Víctor. Estuvo bárbaro. Sí, pero claro, hacía pan, Víctor, no hacía pizza. Pero hay una hermandad. Hay una relación. Hay una hermandad. Bueno, hablando de cocineros, estoy viendo de Bear 2. Ay, yo pensé en ver la 1. La tengo anotada. Está buenísima. Yo arranqué la 1 y es verdad que está muy buena, pero no la entiendo, creo. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Leti, ¿por qué no la entendés? No, porque... Yo soy sincera, no me hago... Ay, mirá, Lobito. Como que no entendí... Hola, Leti, buenos días. Buen día. Todavía no llegué a entender por qué es tan buena, ¿entendés? A eso me refiero. Porque es muy difícil... ¿Por dónde vas? Capítulo 3. Claro. La serie tiene un ritmo raro. No la voy a ver. No, no. No, no, pero... Muy intenso, muy intenso. Primero, lo que sí puedo apreciar es lo bien que actúan. Actúan muy bien. ¿El oso? La fotografía es muy bella. Hermosísima. Va de menor a mayor la serie. Ok. Esa temporada. Yo necesito que vayan de mayor a mayor. Son... Bueno, no es mayor. De mayor a mayor. Va de menor a mayor y además es una serie que está filmada con una intensidad y con una tensión que es como rara de digerir al principio. Porque no es un tipo de narrativa a la que estamos acostumbrados. ¿A qué te referís? Cuando lo veas te vas a dar cuenta. Ay, ay, yo. No, de verdad. O sea... Estás hablando... Mirá, somos 7 millones ahora en vivo mirando. Vos no le podés decir cuando lo veas te vas a dar cuenta. Y porque hay cosas que no es como... Porque mucha gente no la va a ver. Es como describir una casa, viste, que no te la podés... La calinda, grande, espaciosa, rodeada de verde. Exacto, no me dice nada. Yo lo que digo es que está... La serie está filmada de una manera que te... Mucho corte, mucho cambio de coso, muy intensa, muy rápido, muy que no entendés. Mucha información junta. Es como que te resulta avasallante. Pero en un momento se organiza, se acomoda eso. Entrás en el ritmo de la serie y los personajes son lindos. Los diálogos están buenos. Los capítulos... El tema es una cocina o un restaurante, Loki, Loki. El tema es, hay un cocinero que es premium, un tipo que era un recontra mega cocinero de un restaurante tremendo que tenía estrellas Michelin. Y entra a un lugar de sándwiches. Claro, y entra a un lugar culo de Chicago. Pero real culo. De su familia, con toda gente medio plan amateur, a tratar de rescatar el lugar porque su primo se había muerto. Y entra repicante el chabón. Y el chabón entra, como con toda su data, a tratar de hacer del lugar un lugar de perfección y se encuentra con las dificultades de cruzarse con personas que no... ¿Qué es como poner a Martitegui, ponele? A laburar... Ah. No quiero decir nada. Bueno. A laburar en un puestito de la costanera. Oh, calé. Con ganas de que se convierta. Pero queriendo hacer lo que hace él. Claro. Porque última puede laburar en cualquier lado, pero adaptate al lugar en donde estás trabajando. El tipo va y baja línea. Claro. Bueno, yo tenía ganas de empezar a verla. La tengo anotada, pero ahora estoy con otras que yo no... Ah, ahí está la... Y ayer hice mi hipótesis de qué se trata cada temporada. Para mí, la temporada 1 se trata... Cómo el resto me ve a mí o cómo el resto me valora a mí. Y hasta la temporada 2 es cómo yo me doy valor a mí mismo. ¿En la serie? En la serie. ¿De eso habla? Para mí habla de eso la serie. Freud ahí. Claro, por eso. Hay un poco de Freud ahí. Por eso te digo. Entonces, ¿cómo...? Yo creo que la primera temporada, la pregunta de la serie es cómo hago que el resto me valore a mí. ¿Qué cosas tengo yo para que alguien me respete y me dé lugar en el mundo? ¿Y el de second one? Y la second es esa misma pregunta, pero para adentro. Como yo me valoro. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no, el pájaro me da miedo. Es buenísimo lo que hiciste. Fue buenísimo. Fue el mejor chiste que te escuché desde que te conozco. Perdón. Me encantó. Gracias. 1122446542. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo estoy hecho todo bien. Casi yo te voy a dar. Dullo. ¡Opa! ¡Juele, Dullo! Ya vamos a... No son hermanos y son Dullo. Ay, su Dullo, los dos Dullitos. Ya vamos a hablar de lo que está pasando con Juli y Dullos fuera del aire. Pará, ayer mi novia me dijo, che, ¿qué onda los hermanos que son productores? Vamos, hay que instalarlo tipo las pombo. Digo, no, no son hermanos, no son hermanos. Ah, ¿no? Son las pombo de acá. Sí, Juli está con mucho levante. Quiero saber cómo está ese DM, Juli. Está muy joteada, Juli, ¿no? Está como... Me mandan mucho DM, pero muchos son ofreciéndose para trabajar en Olga. Ay, chicos, vayan por otro lado. Yo abro todo ilusionada, digo, pará, qué buen día tuve hoy. No, negativo. Hola, tengo mi CV. Bueno, ¿está bien? Hay gente que con tus tatuajes, cuando te pones en brazos... Y cuando da más calor. Cuando te pones en brazos, hay gente que... Y prepárense para las piernas. ¿Tienen tatuajes las piernas? Sí. Muy tatuada. Tatuada tinteada, Dujos. Sí, sí, medio ahí... Hay algo, hay un problema ahí. Hay gente húmeda allá en el chat. Sí, sí, sí. ¿Cuántos tatuajes tenés? No sé, 20. ¿No estamos para pedir todos audios de gente joteada con Juli Dujos? No, no, no. Yo pienso que podría ser... Juli, ¿cuál es el tatuaje más invasivo? Más hot, más pegado a alguna zona perturbadora o hermosa. Yo no había asociado invasivo con eso. ¿Perturbadora? Y hermosa. Y hot. No, no sé. A mí, o sea, cómo quedan, me gustan los tatuajes en las piernas, pero no es una zona muy hot, digamos. Qué hermosis. ¿Qué parte de la piernita? Todas, la pierna. ¡Ah! No, igual tampoco están tantas todas las piernas. ¿Vos no tenés tatuajes? Ah, sí, tenés. Los papos. Yo tengo uno rehot acá, tengo otro rehot acá y tengo otro rehot acá. Creo que ninguno es nada hot. ¿Y vos? Yo tengo uno que me gusta mucho, que creo que es mi prefe, que es acá. Ah, ay, Leti. Mostrale, mostrale. Bueno, eso es una zona majota. Perrísima. Leti. Perrísima. Ahí se ponen el pene cuando se les erecta y lo quieren disimular y enganchar. Ah, en la tabia. Y lo quieren enganchar en el jogging. No, yo lo engancho para arriba. Por eso, pero medio decote. Ah, no llega. No, no, yo lo engancho. No, no, es que decote se marca. Vos lo tenés que enganchar con el cinturón. Eso me enseñó Miguel lo del jogging. Bueno. Cuando estábamos en I. Son escuelas, tal vez. Tengo otro también. Sí. Pará, ¿podemos traer ese? No, es muy hot. Y no, no, no. Yo te acompaño. Pero no, es que me tengo que bajar todo. Potito. No, no se puede. Un poquito, un poquito. Y tengo otro en la colita. Ah, bueno. Ah, vos tenés el típico acá. Todo abajo del ecuador. Tengo un fuego cuando arranca la rancha. Ah, ¿se acuerdan este que se usaba mucho de hena? Era tipo acá. Inside here. No, era como un tribal acá. Sí. Sí, mirá, acercate y te digo donde tengo el foguito. Aquí. ¿Qué real tenés el fuego ahí? ¿Sí? Ah, bueno. Ahí empieza mi rayo. Ahí empieza mi rayo. Pero para el detalle, es tipo un... Pero es re chiquitito. Es como un fuego emoji de... Tengo el ojete prendido fuego. Ay. Los pedos de fuego. Los pedos de fuego. Sí, totalmente. El PDF. El típico tu culito saca llama. El Adobe Acrobat. 11, 22, 44, 65, 42. Los saludamos, los escuchamos, los queremos. Quería decir una cosa. Hoy tengo dermatóloga. Contanos lo que querías decir. Y estaba pensando que podemos hacer una lista de cosas que todos los personas, para ayudar a los que están del otro lado, que todos deberíamos hacer una vez por año. Se reentendió. Para mí se entendió perfecto. Yo no lo entendí, pará. Todas las cosas que tenés que ir a hacer una vez por año. Ah, en general. Sí, como ir al dermatólogo, me agarraste. Él me entendió. Ir al dermatólogo, ir al clínico, hacerte análisis de sangre, hacerte la ecomamaria, la eco... Casi todas son cosas médicas, ¿no? La ecomamaria. La transvaginal. Una vez por ahí. Ojo, vos no. ¿Qué lo señalás a él? La transvaginal. Hablando de transvaginal, ¿vos viste que Pestañiela está embarazada de gemelos? Y que LAM puso que se separaron. Sí. Chicos, obvio que no se separaron, creo. Pero sí, no lo puedo creer. Y lo contó ella. Terrible, pero vos la viste medio tristona contándolo. Ay, no, Leti, ¿por qué pensás eso? Porque están separados. No sé. No, no me pareció. Puede haber muchas opciones. Que esté emocionada, que no tenga tantas ganas, que esté triste porque se separó. Ay, igual sí me sorprendió porque es jovencita, bueno, ni tanto. Es fuerte. Yo estoy vieja. No, pero el tema es que es gemelos de una. Es mucho. Si quizás no tenías tantas ganas. ¿Cuántas años tiene Pestañiela? 26, me parece. Ah, pensé que era menos igual. Bueno, hacemos la lista de cosas. Pero él tiene 19. Ah, ¿qué? 20 tiene él. Sí, 20 o 21. No, él tenía 19 dentro de la casa. O sea, tiene 20. ¿Podemos hacer la lista, por favor? ¿Qué cosas? ¿Médicas? ¿Son todas las cosas médicas? No, no son médicas. Como si dijeras... ¿Viajar? Es cierto que son todas médicas. Obligaciones. Bueno, y pueden ser las médicas, que hay gente que capaz no se las está haciendo. Bueno. ¿De varón qué es? Yo no sé. ¿De varones ir a la cancha? Juntarse con los muchachos. Ir a saludar a la vieja cada tanto. No, bueno, eso que dijiste que era dentista. Dentista hay que ir dos veces por año. Pero no una vez por año. Dos veces por año. A chequear. Bueno, nosotros en las mujeres tenemos ecografía transvaginal. Mamaria. Bueno, y después... ¿Qué? El PAP. En la ginecóloga. Los análisis de sangre. En el pene ustedes no hacen nada. Nosotros tenemos muy descuidado el pene. En la cola. No se meten un dedo para la plaza. Pero eso es más grande, ¿no? A los 40. Ah, yo estaba para ahora. Llegás virgen a los 40. Después que más, a ver, voy a leer el chat. Y después yo pensaba, ¿cosas legales? ¿Ver un abogado? No, tipo... ¿Pagar los impuestos? École. Eso como... No, ¿qué? Una deuda. La deuda, boludo. No tenés una deuda, reina. Afip. Sí, claro, los que pagan ganancias. ¿Qué más? Sacarse las muelas de juicio. Eso no se hace todos los años. Ok. Entra en el dentista. El dermatólogo, ya lo dijimos. Cortarse las uñas. Eso no es una vez por año, sino sos una uña horrible. Pará, el dermatólogo... Tipo es tipo el dermatólogo, que uno se olvida, loco. Andá al dermatólogo. Los lunares se te hace feo enseguida, ¿eh? Sí. No, no, en serio. No, 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 no. Bueno, yo no te estoy... Y usa protector solar. ¿Qué más? Yo no te veo a vos usando protector solar en los veranos. Re. Siempre subís que estás ardida. O sea, que te quemaste mal. ¿Cómo me sabías levanta la edad, Isa? Sí, vos también. ¿Cuántos veranos compartimos? Sí, ya sé. Sí, ya sé. Es grave. Me ardo, pero porque capaz... Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo estoy Chito Bien, casi llego de la gira. Buen guerrito. ¿Qué tal? Quizás un día me ardo un poco, porque tuve un error, pero mi mamá me... Ay. Ah. La BTV. Ah, la BTV. La BTV que se hace... ¿Qué sería la BTV? Verificación técnica vehicular. Y se hace a partir de que el auto tiene cuántos añitos. Cinco años. No, menos. No. Tres o sesenta mil kilómetros. Yo te voy a hacer la BTV. Puede ser. Ok. ¿Y es una vez por año? Sí, depende del número que termina tu patente. Es el mes que te corresponde ir. Cuatro. Ay, me encanta eso. Te toca en abril. Tres. Marzo. Siete. Julio. Qué bien que estás de meses. Este juego es bárbaro. Nueve. Septiembre. Seis. Junio. Cinco. Mayo. Diez. Octubre. Qué bien, la puta madre. Bueno, BTV me gusta. École. Otra cosa, sí. Dale. Piense. Hay que hacer lo que hice hoy. Increíble. Faltar una vez por año al laburo, por lo menos. No, una vez no. Una vez por semana. Sí, laburo de cuatro días. Una vez por mes estaría bien, ¿no? Sí. Poder faltar. Nunca hablamos acá de la importancia que sería la semana laboral de cuatro días. Hermosísimo. Para mí es la militancia que tendríamos que estar dando como generación de manera inminente. Para mí, ¿sabés qué te cambia? Pero ponele, ¿ustedes harían un programa de tres horas y cuatro veces a la semana? ¿Por qué? Porque eso no es lo que estoy proponiendo. Pero un poco sí, boludo. No, porque... O sea, en nuestro caso, pero digo... No, no, no. Si está pensado para que la gente trabaje cinco días porque tiene que cumplir ciertas cosas, quizás para cumplir esos mismos objetivos en menos días tenés que trabajar un poquito más cada día. Bueno, pero si es una hora, yo estoy. No, pero igual, está bien. Pero yo creo que el tema no es ese. Claro. El tema es justamente el planteo... Trabajar menos. Es trabajar menos. No es trabajar lo mismo en menos tiempo. Totalmente. Es trabajar menos cantidad porque la premisa del laburo de cuatro días por semana es que estamos trabajando mucho y que se puede cumplir. Y de hecho, todas las empresas que lo están probando y todos los países lo están probando, los resultados que tienen es que los trabajadores efectivamente laburan mejor. Igual, cumplen los mismos objetivos, están más descansados, están más contentos, están mejor vinculados con el trabajo. No es lo mismo en menos, es menos. Pero digo... Porque es como cuando alguien te dice, te aumento el sueldo, pero trabajas más horas. Bueno. Bueno, pero yo quizás prefiero, si vos no querés darme que yo trabaje menos horas, prefiero que me las reorganices distinto y tener un día libre. Digo, es otra opción. Menos deconstruida, pero igual que me sirve. Claro, pero digo... Y ya no vamos a cambiar el mundo. No sirve a nosotros que trabajamos dos horas, pero si trabajas 12 horas por día que te digan que trabaja 13... 12 no, pero hay mucha gente que trabaja, no sé, 6, 7 y que puede trabajar capaz y dice, che, trabajo 8 y tengo el viernes libre, qué sé yo. Digo, que lo pueda decidir uno y organizar sus horas. Digo, hoy en día con el home office... Pero me parece que la discusión debería ser simplemente trabajar mente. Claro. Yo creo que esa discusión es más compleja y yo quiero ser feliz, no cambiar el mundo. Ah, no, yo creo que sería más feliz cambiando el mundo. Sí, pero no lo vas a cambiar. Son dos... No lo sé. Pero si arrancamos a decir no lo vas a cambiar, no somos una verga. Entonces no... Sí, pero seguís soñando con trabajar menos horas, pero hay algo que me parece como más equilibrado. Vas a trabajar menos días, pero quizás tenés que transar en algo. Digo, los ideales, a veces por ser tan ideales, mueren en ideales y nunca en realidad. No es ideales, no es un ideal completamente, digamos, que no tiene nada que ver con nada. Es algo que está sucediendo en un montón de lugares, es algo que está en discusión, es algo que hay países que ya lo están legirando. Pero no siento que hoy estén las prioridades de nuestra agenda, no sé si me explico. Bueno, pero entonces nada, hablemos solo de la importancia de que Milei tiene una vicepresidenta que organizaba charlas con Videla. Hablemos únicamente de eso. ¿Y qué pensás? ¿Sensaciones? Sí, así después lo recortan y otros medios de streaming también nos pegan, porque después parece que no opinamos. ¿Recortan esto también? Uy, 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 ¿qué medio de streaming nos pegó? No voy a decir. ¿Va el nombre? No, no, acá se da el nombre. Que se vayan a la puta. Pero eran tus amigos. Sí, por eso. ¿Quién? ¿Qué programa? Pero... ¿El de nuestros amigos? No. Ah, ¿subieron algo? Qué malos, ¿por eso? Claro. Bueno, es mal que no tengo más Twitter. ¿Sobre qué? ¿Alguien me explica? ¿Qué dijeron en Blender? Después te lo digo. Ah. Ah. Y sí, obvio, ¿qué? ¿Vamos a ser cagones o no vamos a decir? Qué mala onda igual, ¿eh? Si lo dijeron al aire, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros? Porque nosotros nos reímos, nos reímos, nos reímos, porque hay... O sea, y nos bancamos los piquis buena onda, pero los piquis mala onda, no. Entonces vamos cuchilleros al partido. Y vos fuiste ahí. Eso se resuelve en el partido. Eso, pero, ¿sabés? Con la bronca que voy al partido. Yo ya no quiero jugar. Yo juego con mis amigos. Dale. ¿Me relojes? Así que, no, lo que digo es que me parece que es verdad que no es la prioridad, obviamente, número uno en un país que está hecho pija, pero sí creo que es prioridad bastante número uno de manera conceptual descansar más y trabajar menos en términos de cómo generacionalmente e incluso de la pandemia, incluso con el home office, real, se perdieron mucho los límites laborales. Pero yo lo pienso para bien. ¿Cómo para bien? Y yo tengo amigos míos que ahora con home office de repente se toman tres horas a la tarde para hacer algo que antes no podían y se quedan un ratito más a la noche. Re, pero también lo que pasa con eso es que no hay ningún momento en que estás en tu casa. Todo es laburo. En tu casa relajada. Totalmente. Bueno, tiene un problema. Mi mejor amigo hace home office y era una persona que antes iba al trabajo y salía del trabajo y el trabajo no existía más en su vida. O sea, el trabajo estaba simplemente en la oficina. Y ahora ya no, obvio. Ahora está todo el día para el trabajo. Almuerza y antes se tomaba su hora en el trabajo para almorzar, ahora esa hora está trabajando. Sí, pero como lo ves de esa manera, que lo tomo 100%, quizás está, si uno se pone bien los límites, es más un plus que una contra. Porque vos decís, hasta acá dejo de trabajar y de repente tenés un médico a las 4 de la tarde y podés ir y antes no podías ir, lo tenías que pedir en tu laburo, la tengo un médico. Ahora capaz te organizás distinto. Y no todos. Si no tenés un call, digo mucha gente que se administra su trabajo, digo de repente te puede tocar una llamada o un algo que necesitas estar en ese momento. Pero creo que en líneas generales tienen mucha más flexibilidad. Tengo amigas que van al gimnasio a las 11 de la mañana o hacen algo a las 11 de la mañana que en otro momento jamás hubieran podido hacer. Digo, te administras más tus horarios. Sí, podés terminar siendo más esclavos si no te organizás bien, 100%. No, no es para mí únicamente si no te organizás bien. Yo creo que están muy borroneados los límites laborales. Por empezar, todos laburamos con WhatsApp y ya no con mail. Entonces todo el tiempo está disponible. Sí, es un 24-7. Respondés a toda hora. De verdad, el ocio está muy poco delimitado. Pero además pienso que, más allá de que está clarísimo que no podemos hablar de una jornada laboral de cuatro días en un país que apunta a 160 puntos de inflación anual, sí creo que está bien pensar cuando podamos, lo antes posible, en tener más descanso. Todos, en todos los estratos. Sí, obvio. A mí me parece un poco cuando pienso... No, únicamente nosotros que laburamos dos horitas en un medio de streaming, digamos. No, no, 100%. Todo el mundo. Yo no estoy pensando en mi caso particular. Y sí pienso que es como, digo, vivir para laburar. Que el día empiece el laburo y termine como y me voy a dormir y mañana de vuelta. Es como un... No puede ser que el único horizonte sea el fin, ¿entendés? Es como... ¿Sabes cómo lo pensaba el otro día? No para todo el mundo, ni siquiera. ¿Vos cuánto te podés definir a vos misma por fuera de tu laburo? No, 100% tengo un trauma con eso. Olvídate, lo tengo hablado con mi psicóloga, ya que hoy es Freud Day. ¿Cuánto uno se puede definir a uno mismo por fuera de su laburo? Digo, siempre te preguntan, ¿qué sos? Es lo mismo que dijo ella y yo no lo había entendido. Lo siento que lo dije. Si alguien te pregunta, ¿quién sos? Ahí lo estaba terminando de decir. Ah, perdón. No, pero por eso. Te preguntan, ¿quién sos? Y vos vas a decir, bueno, soy ingeniera. Digo, que lo primero que nos define, en general, es lo laboral. Y de hecho, pensando también, yo pensaba en el campo de los sueños. Cuando te preguntan con qué soñás, la mayoría de la gente te va a decir, ¿y sueño con algún día poder tener, trabajar de esto? Alguien te va a decir, sí, bueno, quiero tener una familia, o viajar, o conocer tal lugar. Pero digo, la mayoría de nuestras energías, y de nuestros sueños, y de lo que nos identifica, está conectado con lo laboral. Claro, yo pensaba que, para mí también, y hablaba el otro día con Julia, y veía que Julia no, que ya tenía como otras cosas, y pensaba real, tipo, cómo yo últimamente, casi todas las cosas que pienso, y casi todas las cosas que los pienso para mí, o que me definen, o que yo, tienen que ver con lo laboral. Y para mí es porque no hay un buen ocio administrado en mi propia vida, y en general en la vida, digamos, como definición del marco cotidiano. Y que el ocio queda muy en lugar de ocio como subestimado, y no como elevado como algo que te pueda apasionar, o que te puede dar algo en tu vida, ¿entendés? Yo lo repienso conmigo. Cuando pienso todas mis aspiraciones, o a futuro, siempre está tipo, o cuando no se me ocurren, pienso siempre en el campo laboral, y digo, ¿qué paja? No sé si es lo que nos tiene que definir. 11, 22, 44, 65, 42, tenemos la listita de cosas que no te tenés que olvidar de hacer todos los años. A ver cómo viene tu lista anual. A ver, audio. Y para mí, volver a ver Dragon Ball en el top 3. Hermoso. Hermoso. Casi Ángeles. Yo la veo una vez por año, un par de capítulos. ¿Vos ves Casi Ángeles? ¿Sí? ¿Sos fan? Lo veía. No te escucho. Hoy viene Rochi Garzaba, el que era Valeria en Casi Ángeles. Así que, calvate, loco. Vamos con otro audio. Buen día. Donar sangre y tatuarse. Muy bien. En ese orden. Ah, bueno, donar sangre está muy bien. Se puede más de una vez por año. ¿Donar sangre? Sí. ¿Vos donaste sangre alguna vez? Yo sí. Ah, yo no. Una vez que estaba... Igual eso está re bueno hacerlo, porque no te cuesta nada. O sea, es un día que quedás un poquito babolo y no podés hacer algunas cosas durante ese día. Un rato que estás haciendo así, pero realmente sumas un montón. No, en serio. Me acabo sobre ese babolo. Es que quedás medio... Aparte te dicen, hoy no hagas deporte, no esto. Ahí está, ahí está la boca. Esa es la boca de, ¿cómo era? Oranga. No, no la hice. No, piranga era. Ah, piranga. No, deporte. 11, 22, 44, 65, 42, audio, a ver. Hola, chicos. Buen día, increíbles. Les hablo desde Dinamarca. Sí, además de los controles médicos anuales, que yo veo que han mencionado varios, aunque aquí en Dinamarca son bastante menos y es como otra filosofía. Chicos, la patente del auto, declaración de ganancias y todas esas cosas de la FIP que no queremos hacer, pero debemos hacer. Igual eso solo lo haces si sos RI. Sí. O sea, si somos... Patente del auto, cada dos meses, chica. Sí, tiene una duda esa chica. Vamos a decirle que... Si la paga el año... Ah, no, está bien, la puede pagar toda junta. Anticipada. Yes. Uy, ya creo que tengo que pagar patente. Viste cómo sirve este momento. 11, 22, 44, 65, 42. Cosas que tenés que hacer todos los años. Te estarás olvidando. Fuiste al dermatólogo, fuiste al ginecólogo. Tenés más de 40 y te metieron el dedito en el ano este año. Vamos, tenemos otro audio. Vamos, dale. Buen día, increíbles, parte 2. Respecto a la semana de cuatro días, bueno, acá en Dinamarca, si bien creo que no es como legal, pero sí muchas empresas lo toman, sí trabajas más horas. O sea, por ejemplo, en la mía vos podés elegir de lunes a viernes, siete horas, o de lunes a jueves, nueve horas, creo o algo así. No es que trabajás menos días y no recuperás esas horas, pero para mí es increíble. Me parece mucho nueve horas, ¿verdad? Digo, ¿cómo para decidirlo? Yo haría lo de las nueve horas, pero me parece que no. Medio que igual el trabajo, la gente promedio trabaja ocho horas por día. Sí, por eso, yo tomaría el de las nueve horas, para mí es un despropósito porque a partir de la hora tres, tu rendimiento cae en picada y a la hora ocho. ¿Qué decís que cae? Para mí uno tiene de rendimiento pico, o sea, llegás, pelotudeás, ¿no? Suponete, porque hasta que entrás todo, cualquiera que laburó ocho horas sabe que al principio está medio boludo, después te pones productivo. Para mí tenés un bloque productivo y después el grado de pelotudeo. Sí, sí, eso que me acuerdo que hablábamos de como cumplir horas, ¿viste? Capaz te ponen siete horas, te obligan a estar siete, ocho horas y un par estás haciéndote la paja, ¿entendés? Tardando más en cosas que podés tardar menos. Exacto, yo tomaría lo de las nueve horas, pero para mí es un despropósito y no es la propuesta, digo, para mí la propuesta tendría que ser trabajar menos. Pero digo, ¿cuadra el mundo si todos trabajan menos, se ocupan todos los lugares que hay que ocupar y se logra todo lo que hay que lograr? Esa es mi duda, si se reorganiza todo y todos trabajan menos, van a haber más puestos de trabajo, capaz de alguna manera sí, los sueldos van a ser los mismos, digamos, funciona en el mundo, digo, estoy hablando de horarios, de objetivos, de dinero. Recontra sí, para mí como hipótesis. O sea, la premisa es mismo sueldo, menos horas, ¿no? Porque todo lo otro es mentira. O sea, si son, si es menos sueldo, menos horas, no es lo mismo, no tiene sentido. Si son más horas, mismo sueldo, no tiene sentido. Es mismo sueldo, menos horas, menos laburo concreto. A mí me parece que esto es lo mismo que pasó con la pandemia, que viste que en la pandemia cuando cayó... ¿Mismos objetivos? Mismos objetivos. Bueno, entonces capaz tenés que optimizar el tiempo. Exacto. Perfecto. O sea, no hacer menos cosas. No. Aprovechar más el tiempo. Estoy seguro que va a pasar. Porque es lo mismo que en la pandemia cuando cerraron los lugares decían, no podemos trabajar desde casa y a los cinco minutos nos dimos cuenta que estábamos todos recontra mega hiper productivos y que era una mentira lo de la oficina y de hecho mucha gente nunca volvió. Esto es exactamente igual. Están todos, digamos, sobreestimando el tema de los cinco días y las ocho horas y estoy seguro que cuando tengamos el coso de cuatro días, porque va a suceder de manera inevitable. ¿Para vos va a suceder? Inevitable. ¿Para en mil años? No sé si en mil. No, en veinte. Oh, pero ya va a estar re jubilado. Pero estoy seguro que te vamos a decir cómo puede ser, porque lo ves en general. Digo, en general los derechos adquiridos tienen mucho más que ver con la protección del trabajador. Antes no había vacaciones, no había guinaldo, no había restricción de jornadas, no había límite de edades, no había un montón de cosas que vas incorporando y cuando vas incorporar decís, no entiendo cómo laburábamos antes. Sí, a mí lo que más me gusta de tener cuatro días y tres de fin es que te justifica más pegarte un vueltín por algún ladito. Exacto. Eh, me voy a la costita, viajo un día, duermo dos, tres. ¿Y la gente que trabaja seis? Bueno, hay mucha gente que trabaja seis días de la semana, totalmente. Yo cuando grababa, o bueno, cuando vuelva a grabar, muchas veces trabaja seis. Los feriados los trabajas, o sea, no trabajas el feriado, lo que haces es trabajar el sábado, que básicamente sería casi que lo mismo. Es una verga. Eh, y por ejemplo, en mi gremio, ah, son diez horas y una de almuerzo, o sea, son once horas de trabajo. Dios. Y después está el conceptito, tener el franco en días raros, ¿viste? La gente que tiene el franco el día libre, el martes, como que su semana es totalmente distinta a la nuestra. Es peor cuando lo tenés, eh, cuando no lo tenés fijo. Uh, eso peor, porque no te podés organizar nunca. Cuando no tenés el franco fijo. ¿Qué pasa que? ¿Qué se llama franco? En tu gremio lo que pasa es que hay como mucha espera, ¿no? Eh, para, en los grabajes. Depende. Depende. Depende en qué personaje te toca. ¿Pero estás once horas tipo cool en personaje, no? Digo, protagonistas están las once, o sea, no tienen un tiempo para, para ir al baño. Sí. Ah, grabás todo eso. Pero en once horas no paran de grabar. Mirá. Y paran para el almuerzo. No hay baches. Protagonistas no. No, realmente los protagonistas no frenan. Wow. ¿Se graban cosas en paralelo? Tipo, acá están grabando una escena en el bar y acá están grabando en la calle. No, están todos acá, todos acá. Sí, o sea, si haces un, si es una tira, ponele que hay dos unidades. Sí. Ah, bueno, se llama unidades. Tipo, hay una en exterior, ponele, unidad exterior y una que hace piso. Ah, ok, no sabía eso. Entonces hay dos grabaciones en paralelo. Pero hoy en día, por ejemplo, las series, que ahora hacen mucho para las plataformas, por lo general son todas de una sola unidad. Y eso qué significa, están todos más enfocados, que es la misma persona a la que está el director, que está ahí, como que genera mayor... Un solo director. Y es más calidad, si querés. Sí, qué sé yo. Y hoy se filma... Es menos, o sea, también es menos. Si tenés que hacer 120 capítulos y no podés hacerlo con una sola unidad. Bueno, pero también hay un poco de eso, decime si me equivoco, pero en tira diaria sacan más rápido las escenas y quizás en las que tienen 12 capítulos y en el cine estás mucho más en cada detalle. En cine, primero se hace con una sola cámara. Ah, eso me flashea. ¿Cuál es el motivo? No tengo la menor idea. Si alguien lo puede explicar... Ok. ¿Y se filma? ¿Viste que se dice filmar? Yes. ¿Es esto? No, es viejo eso. No, yo creo que no. O sea, a nivel... Existe filmar con filmico, que tiene rollo, pero no es... En general es muy caro. ¿Y por qué se dice filmar? ¿Viste que dicen...? Pero hoy ya, digo, en lo técnico no es así. No, sí, todavía se sigue usando el film. Sobre todo para películas superproducciones de Hollywood se sigue usando. Ahí digital y tenés film, tenés las dos. Pero con él, viene Gonzalo Heredia. Sí. Se sienta ahí. Pero ahí me pongo todo. Un rico bebote. Sí. Y me dice... Rico. No, estamos filmando una peli. No, no, generalmente estén grabando una película, pero el término film es algo como superpopular. Está asociado al cine. Sí, porque venía de los films, de las filminas, digamos. Pero las series nunca se filmaron. Mirá, 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 mirá lo que está pasando. ¿Alguien mandó churros? Mirá, mirá, mirá esto, mirá esto. Ay, a ver, hay un audio para... Mirá lo que está pasando. Buen día, ¿cómo están? Acá saliendo de una gripe tremenda y mirándolos como siempre por las mañanas. Les mando unas cositas ahí para que... Para que coman. Bueno, quería enviarles un saludo y muchas gracias por hacer todas las mañanas más amenas. No. Les mando un saludo. Soy de Punta del Este. Cuando estén por acá están todos, todo el equipo invitado, están como en un asadito. Saludos. Les salió 50 centavos de dólares. Es un amor. Y aparte de otro lado, tipo, hizo movida. Buscó, a ver, churros. Nada, búscalo, búscalo. Abrilo, Letaiza. Encima está pesado, ¿eh? ¿Te lo mereces, boluda? ¿Te lo mereces, Leti? Vamos, Leti, vamos. Es tuyo. Te lo mereces. Factura A me sirve para... Ya que hablábamos de la fepe. Ay, boluda. ¿Cómo está esa falopita? ¿Es que tiene olor? A Paco. Decime a qué tiene olor. Guardar. Pará, no lo digas, pero que también huele a IAL. Y todos al mismo tiempo vamos a decir a qué tiene olor. Yo ya pensé. Dale, pero todos lo vamos a decir al mismo tiempo. Pero es algo, otra cosa. Para mí es otra cosa. Listo. Alimenticio. Sí. Uno, dos, tres. Milanesa. ¡Ay, mesa! Ahora iba a decir milanesa napolitana. Bueno, estaba bien, estaba bien, estaba bien. ¡Concha! ¿Por qué? Porque no quiero perder. No lo tires así. Perdón, perdón. Le agradecí. Ay, ¿hay más regalitos? Ay, más. No. ¿Es un chivo de una marca o algo? No, no. Ustedes son los que están amanecidos. ¡Muy a la lunilla! Ah, sí, son los que pasaron recién. ¿Vos estás amanecido? ¿De dónde venís? De la casa de él. Pero, ah. Ah, estuvieron durmiendo. Ah, vos saliste y te fuiste a dormir a su casa. Jugando a la compu. Ok. Jugando al contor. A LOL. A LOL. A LOL. No más LOL, más onda LOL. Chicos, a partir de hoy, día viernes, pueden decirle a la gente que nos trae ofrendas que las deje con seguridad porque ahora tenemos seguridad en la puerta. ¿Qué? ¿Tenemos seguridad? ¿Propia? ¡Alto pato va tenemos! ¿Eh? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Se llama José. ¿Cómo se llama? Pero no estaba cuando llegué. No, llegó al puesto. Ah, no nos cuida cuando entramos. ¿Pueden pasar? No. ¿No lo podemos ver? ¿Pueden entrar cuando entramos? En la primera mañana nos pueden desvalijar. Pará, pará, ¿no lo podemos ver? No, no, no. Ah, ok. No, va a empezar a llegar. No, mentira, chicos. Es un patoma de verdad, ¿eh? No, no. Sin seguridad. Pero pará, eso me encanta porque yo tuve un par de miedos. Sí, está bien. Todos tuvimos un par de miedos. Ahora que lo tenemos a José, lo puedo decir. No, pero es un patoma para Migue nada más. Claro. Han pasado cosas raras. No, un día estábamos ahí, entró de repente un chabón ahí, tubuki, y se metió acá. ¿Hay uno que lleva la cuenta de cuántas veces entró? Sí. Un Loki, Loki. Está jodido. Que entra al programa de Migue. Sí. Y le escribe a otro ex conductor que compartía un programa con Migue, diciéndole, hoy entré una vez, ayer entré otra vez. Las ciencias son M. Garabal. ¿Por qué a nosotros nadie nos quiere entrar? ¿Y a Juana a vosotros le robaron una campera? ¿O la recuperó? Permitime dudar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pero ahora que está José no va a pasar más. Ay, chico, las ofrendas. Ay. Pará, le preguntaste cómo se llaman. Ah, no va, no va el nombre. Hoy vino con cartita. Yo que le dije, si la vida no te sonríe, sonreíle vos a la vida. Si la vida te da la espalda, tocale el culo. ¿Viste esas remeras que decían eso? Esa época. Ay, chicos, qué manera de comer esta mañana. Y yo que me tengo que hacer una extraction de blood. Si no comimos nada todavía. Yo me tengo que hacer una extraction de blood. No puedo comer. I can't eat. Tenemos audio, dale. Hola, chicos, buen día. ¿Cómo están? Acá desde Portugal, trabajando en la playa, escuchándolos. Me hacen pasar bastante rápido el día. Les quería contar que acá trabajamos 10 horas y prestando atención a lo que decía y al que a veces se hace un poco difícil mantener la atención en el mar durante 10 horas seguidas. Es como que para el cerebro es físicamente imposible mantener la atención y estar en estados de alerta toda esa cantidad de horas. No entiendo. Nadie estaba pensando en comer. Amigo, no me hagas eso. Perdón. Artón nos donó mil chilenos. Ay, gracias, Artón. Me parece que siempre nos da chilenos. Siempre me dan los chilenos. No lo son, pero no podía hablar. 11, 22, 44, 65, 42. Los churros. Los churrilques. Están calentillos. No, Dios. Y sí, boluda. ¿Qué querés? Un churro. Vení acá. No, chicos, este programa es lo más desordenado que hay en el mundo. Yo estoy tratando de seguir el hilo con dos consignas y me está resultando imposible. Es la idea del stream que sea natural. Ahí pusiste la cara de pájaro. Hacé un primer plano, Sevi comiendo churro. Pero pará, comelo de una manera bien hot. Dale, ¿eh? Lo que doy por este programa. Dale. ¿Qué te haces? Lo que doy por este programa vas a comer un churro ridículo y me pones a culiar como te manda el mensaje por comer el churro haciendo ASMR. Esa es mi cámara. Ridículo. Ay, qué pelé. Esa es mi cámara, pregunta. Está en cualquiera, ¿eh? Él no era así, aparte. Es un pelotudo, ¿eh? Ay, es un pelotudo. ¿Alguien vio lo que hizo? Sevi, ¿qué te convertiste, boludo? Está raro, ¿eh? Muy bien, Sevi. Te felicito. Amigo, lo perdimos a Sevi. Yo ya vi esto. Ya vi cuando pasaron estas cosas. Lo vi en otra gente. No vuelve. No, no vuelve. Nadie vuelve a ser normal después de esto. No, obviamente no. 11, 22, 44, 65, 42. Vamos con audio, dale. Y la verdad que laburando más de cinco horas, mi mente, mi cuerpo no daba. Así que banco a ello de laburar menos horas por el mismo sueldo y tener una mejor vida. Besitos. Yo también lo banco. Pero de ahí, yo soy realista, soy la mala de las móviles, la que te saca sangre en el sanatorio. Es doy, arreglar que mezclaba todo. ¿Qué tiene que ver? Pero digo, a mí me encantaría también. Pero digo, es factible. Va a suceder. Es que para mí... Es la causa por la que hoy tenemos que militar los jóvenes. Y no sé. O sea, en parte sí. Obvio, no. En un país con urgencias, no. Pero sí pienso que es una causa que podemos tener en agenda. Laburar menos es realmente un síntoma de vida. Estamos... Es imposible pensar en pensarnos por fuera del laburo. Estamos todos, además de con nuestro trabajo, en un momento en el que prácticamente todo el mundo tiene algún proyecto personal, alguna cosa, la famosa creación de contenido. Estamos todos usando nuestra red de una manera, nuestras redes, me refiero. ¿Pero qué es todos? Es un poco dicho lo que estás hablando. ¿Qué cuenta de Instagram, de cualquiera de tus... Daem, siempre una expresión, pero digo, entrá a cualquier, casi cualquier cuenta. De tus amigos, algo subieron que tiene que ver con algún proyecto de ellos. Igual, el mundo de tus amigos sigue siendo un mundo pequeño. Obvio, ¿qué voy a hacer? No, no soy el encuestador. No, ya sé, pero digo, por eso decimos todos, y si pensamos en lo macro, la gente que puede ponerse a hacer algo propio en paralelo, que tiene el tiempo y la posibilidad de invertirlo y las herramientas, es muy poca en realidad, me parece. No crear un emprendimiento y desarrollarlo. Me refiero a, está muy presente en el inconsciente colectivo, soy la Mercedes Sosa, la idea de que podés hacer proyectos, cosas personales que tengan que ver con tu deseo, que te saquen de tu situación. No se le es muy educado, perdón, mostralo de vuelta lo que estás. Me dice que espere, porque ahora vuelve a empezar. Acércate más a esa cámara. Provecho puso, porque estamos comiendo. No, lo amo. Ustedes son de esos que dicen buen provecho, yo nunca. ¿Cómo te llamás? Sí, cuando veo a alguien comiendo. ¿Esequiel? Ya lo habíamos preguntado. Chicos, ustedes son muy buenos leyendo labios, yo cero, no entiendo nada. Eh, viste cómo es, especialista. Aquí estamos hablando de ello, perdón, pero me dio mucha ternura su nivel de educación. Igual, sí, si lo pensás, una mujer lo tiene que hacer mejor, porque no tiene que tener como el concepto, la lectura de labios. Y se quedó con eso el pajero, que le te diga, yo quería hablar de vuelta de... No sé de qué hablan. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Nos pueden seguir mandando sus audios sobre las diversas temáticas que estamos hablando. Hola, amor. Ahí voy, pará. Ah, pensé que, digo, ¿a quién le dice hola, amor? A la medialuna. Eh, vamos a hacer el enigmático efeméride de cumpleañito, ¿está bien? Pero son las 10 de la mañana ya. No, a ver, dale. Primero voy a decir que hoy, ¿es tuyo? Sentí que sí, ¿no? No sé. Necesito colab con el mate el día 2, que lo digo, que estoy teniendo problemas. Semana Mundial del Agua. ¡Feliz semana, agua! Ahí está, el motivo de las próximas guerras, vamos. Ay, no, ey, yo estás muy pesimista hoy, ¿eh? ¿Por qué? Yo quiero hablar de Freud, vos tenés que saltar a traer temas que después de otro día... Ay, que mi ley, hablo del agua, que nos vamos a quedar sin agua. Vamos a hablar de cosas lindas. Pará, pará. Igual quiero decir algo. Tengo que darle la izquierda a... Tengo que darle la mano en esta a Eyal. Vamos. Porque vos a veces también venís pesimista con el tema de la muerte, y que todos se van a morir, y que tu padre... Siento que es verdad, 100% lo eres, más social, político, y yo entro más en la deep. Es que estamos en un momento en el que hay mucha gente preocupada, triste. Sí, pero no por el agua. Podríamos empezar a preocuparnos igual. No, deberíamos preocuparnos por el agua. Chicos, si te está boteando ahora una canilla, llama al plomero. ¿Ves cosas que hay que hacer todos los años? India acaba de hacer un alunizaje en el sector de la luna que todavía no tenemos explorado. India pensé que era una amiga tuya, porque sos un hijo de Remil, trola, que siempre nombrás gente, y nunca le introducís. Y dije, tiene una amiga, llama a India, y la trae como siempre trae a todos sus amigos, como si todos tuviéramos que saber quién es. Pará. ¿Qué es eso, India? Yo conocía una... Yo conozco gente que nombra a personas con nombres. Porque es lo mismo que decir un amigo. Y de paso es mejor decir un nombre. No, porque puede ser un tío, un amigo. ¿Habrá alguna fragancia de comida? Sí, seguro. ¿Como perfume? Seguro. ¿De qué estás hablando? Si hay un perfume que tenga olor a comida. Aire, chicos, aire. Seguro que sí, para mí. Pará. ¿Qué estabas diciendo? El saque que me acabo de dar de manteca y almíbar. Poh, hermano. Hay gente que hace fragancia de olor a pedo, ¿no? ¡Ay! ¡Sí! Eso está en tu ley. En mi ley. Mi ley. Sí, Javier. Che, ¿qué estabas diciendo lo de India? Que India hizo un alunizaje en el sector de la luna que no da el sol. La tierra gira, la luna no sé si gira. Entonces, capaz es siempre la misma cara de la luna a la que nosotros... Creo que es algo así. No estoy segura. Como que la luna es un satélite nuestro y un sector que nunca le da el sol. Me parece interesante. ¿Qué pasará ahí? No sabemos. Quizás ahí está la respuesta de por qué cigarrita es tan rica. Acá le dejó agarrar un chico al final. No, mentira. 11, 22, 44, 65, 42. Nos mandan sus audios. Vamos a hacer las efemérides del día de hoy. Voy a ir con una. Soy medio shit en la de hoy. Y a los no miras mi computadora. ¿Dónde está? ¿Quién cumpleaños hoy? Dale, empecemos. No es muy fácil. ¿Qué día es? 25 de agosto. Ok. Ya sé. 25 de Juan. ¿Ya sabes? Dale. ¿Es actriz? No. ¿Actor? No. ¿Es varón? Sí. ¿Y es argentino? No. Brad Pitt. No. ¿Yanky? Sí. Ay, no conozco. Leo DiCaprio. Pará, no arriesgues. Ah, no es actor. Si yo agarro a una persona es porque vos la conocés. Ok. No voy a agarrar a Sarasa. O sea, confío en mi criterio. ¿Es actor? ¿Deportista? No. ¿Músico? No. ¿Político? No. Deportista. ¿Quién hay que no sea todo eso? Pará. ¿Periodista? No. ¿Cocinero? No, ¿por qué susurran? Deportista no, actor no, periodista no. ¿Músico no? ¿Músico no? Ayúdame, porque estoy bien mezclada. Sí. ¿Qué? ¿Eh? Una pista, entendí yo. Una pista. No, no, una pista no. No, 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 dale, sigan. No es político. Pero no hay tantas opciones. Pero piensen un poco. ¿Productor? Sí. ¿Director? Sí. Bueno. Ah, Steven Spielberg. No. Mel Gibson. No. Ah, pero es actor. Para, tiene más de 40. ¿Cuentin Tarantino? No. Sí. ¿Más de 50? Sí. Woody Allen. No. Ay, qué, 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 qué. Mar, Mar, Mar. Mar. Cámara afuera. Poné la cámara. Cámara afuera. ¿Marto? ¡Gritalo! ¡Gritalo más fuerte! ¡Tim Burton! ¡Tim Burton! ¡Mira las chicas afuera! ¡Cómo nos sabía! ¡Mira el pibio amarillo! ¡Mira! ¡Te ganaste una docena de media luna! Más grande él. Todo vuelve. Se emociona. Aparte, todo amanecido la sacó y ustedes no. Ah, terrible. La verdad, flojard y flojard. ¿Eh? Tim Burton. Eh, bueno, hoy en un ratito va a estar viniendo Rochi Garzabay. Le bajé el brillo a la camantaja para que yo no vea. Sí, le bajé el brillo para que no mire, porque tenía que googlearlo un poco, ¿viste? Porque Leticia a veces me hace preguntas que yo no sé. Así que le deseamos un gran feliz cumpleaños a Tim Burton, director de cine, productora, escritor y dibujante estadounidense. Entre sus películas se encuentran Batman, Beetlejuice, Edward Scissorhack. ¡Ay! ¡El extraño mundo de Jack! Pará, ¿y el juego de manos de tijera? ¡Yes! ¿Vos no habías visto Beetlejuice? Esa película me trajo. ¿Quién pudiera? No, no la vi. Pero la del mano de tijera la vi de chica y me quedó, no sé por qué, sentí cosa, algo como... Es rara, ¿no? Para mí me quedó con la llave por rara y porque me da pena el chabón y toda la bola. Es re triste. Y Charlie y la fábrica de chocolate. Es medio darky él. ¿Viste que hay una de Charlie y la fábrica de chocolate que tiene el nombre de... ¿Cómo se llama el personaje que hacía...? Wonka. Algo así Willy Wonka, pero es vieja. Sí, porque hay un montón de remakes. Yo no sabía. De original. Para mí Charlie era nueva, ¿entendés? No. Sí. Bueno, lo que yo sentí cuando me vi, dije no, bueno, una película. No, no, no. Es la original, chicos. La original se llama Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Y la otra está basada más en Charlie. Hola. Está basada en el libro de los dos, pero... ¿Cómo se llama el libro? No sé. Creo que es Charlie. El viaje al centro del mundo del mundo del 80. El viaje al centro del mundo del 80. Sí. Buscarlo todo. Amigos, tenemos un desafío, Olga, que ya estuvimos hablando. Lograr que Amazon Music llegue a los 100.000 seguidores. Ya tenemos 94.000, vamos subiendo poco a poco. Quieren llegar a 100.000. Le faltan 6.000. Son muy buenas matemáticas. Sí, bien. Si llegamos a ese número entre hoy y mañana, vamos a tener entradas ilimitadas para los shows de Amazon en el Movistar Arena por el resto del año. Y las vamos a regalar, ¿eh? Para regalar... O sea, si no llegamos, no hay. Si no llegamos, no hay. Y si llegamos, las entradas son para todos ustedes. Nosotros somos sueltitos de regalos. Si no somos muy complicados para regalar las cosas. Pero ya saben, tienen que seguir arroba Amazon Music Art. Son 6.000 seguidores que tenemos que sumar. Y vamos todos ya. Si podemos ver el Instagram, que siempre ayuda. Arroba Amazon Music Art. Vayan a seguirlo, por favor. Y gracias. Amazon Music Art. Amazon Music Art. Amazon Music Art. Amazon Music Art. ¿Qué cosa me la habían enseñado así? Ay, me acordé de un profesor de inglés, Daniel, que me decía Auxiliary Subject Verb. Auxiliary Subject Verb. Ah, hay cosas que tienen cantito. Y él me lo cantaba. Es decir, era la pregunta, creo. ¡Cañoncito! No, pero hay cosas que te aprendiste con cantito. Sí. O tipo algo en matemática. ¡Hipotenusa! Pará, ¿se acuerdan de esto? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado. ¡Al cuadrado! No, no, no. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa. A la cuadrada al cuadrado y la hipotenusa. Y es lo que dije. ¡No! Dije hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado. A la suma... ¡Ah, más! Lo dijo al revés. Lo dijo al revés. No lo dije al revés. No te subes a sumar planing. No, no, es que yo siempre lo decía, es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Cómo? Pero una cosa igual a otra es lo mismo que una igual a la... Por eso, yo no decía primero hipotenusa. A eso me refiero, que dijiste al revés. Claro, pero es lo mismo decir igual de un lado del otro. Cateto al cuadrado, más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Igual tampoco estoy tan segura, pero si van a decir que no y decir lo mismo... No te tomes todo tan personal. Es uno de los cuatro acuerdos. Ah, ¿y los otros? No sé, pero ese me parece importante. No, todos son importantes. No supongas que otro hay. Hay cuatro acuerdos. ¡Yes! Los famosos los cuatro acuerdos. La gente que se pone zen, que se lee los cuatro acuerdos. No sé, a mí no te tomes las cosas personal. Hay el libro que se llama Los cuatro acuerdos, ¿no? Sí, Los cuatro acuerdos. Eso te digo, la gente que entra en el mundo zen y espiritual sube muchas fotos con Los cuatro acuerdos. Después si lo leen no sabemos, pero que las suben, las suben. 11-22-44-6542 llega Rochi Garzabal en un ratito nada más. Pero ahora vamos a ir con... Las Notilocas de hoy. Ah, literal se llama Las Notilocas de hoy. Eso me causa gracia. Ay, Dios, no la habías visto. No, el coso. Yo pensé que se llamaba Notilocas nomás. Claro, Notilocas de hoy. Está su montón. Es como cuando Superman se llama Superman. ¿Cómo? La película. Viste que a veces ponen... ¿Cómo? El origen del niño Nashville. Pero a veces es Superman. El orden de los factores no altera el producto. Pero acá no hay orden. No, quería decir algo matemático. Sí, una de esas leyes que te las acordás de memoria, tipo Auxiliar y Subject Verb. Pero viste que en las películas a veces dicen el nombre de la película. Como en La Momia, cuando dicen... ¡Oh, por Dios, ahí viene La Momia al regreso de La Momia 4! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Exacto. ¿Te acordás cuando salió La Momia 1 que se le metían los escarabajos por adentro de la piel? ¡Fuego, qué peliculones, hermano! Vamos con las notilocas entonces. Messi formó parte del nuevo video de Maluma. Son como medio amigotes ellos. El 10 se luce también como actor en el nuevo video de Maluma y Yandel por su reciente lanzamiento trofeo. Ay, me cuesta decir Yandel así sueltito. ¡Yandel! ¡Yan! Como no decir Wisin y Yandel. Sí, como que le falta una parte delante, pero no, bueno, ahora cada uno hizo su carrera por separado. Mirá, ahí lo estamos mirando. Hasta flojo de abdominales, Maluma. Sí, no me gusta trenzado, Maluma. Me gusta más pelicorti. No me gusta Maluma. Yo lo conocí muchas veces, ¿saben? ¿En serio? Ay, sorry, vos. ¿Cómo fue eso? Se puede decir que soy medio amigui, Maluma, porque... ¡Uy! Una vez hice un evento... ¡Ay, chorrimate! ¡Qué puerquita! ¡Qué puerca! Una vez hice un evento en... Estábamos hablando del año 2016, ponele. Me fui a San Juan a conducir la previa del Superclásico. Ya es un concepto raro. Estás conduciendo en la cancha cuando la gente está llegando, nadie te quiere escuchar. Sí, sí, es difícil. Y lo hice con Sol Pérez y con... No, Luis Rubio, ¿no? El personaje que hace. Con Ever Ludueña. Con Ever Ludueña. Amoroso, un amor. Y nada, y venía Maluma a tocar. Entonces charlamos con Maluma, no sé qué. Me saqué una foto con Maluma. Salió con cara un poco de orto. En la foto con Sol Pérez salió muy contento. ¿Y saben que inventé un rumor ahí? Que salió... Tipo, en chiste... No, no inventé rumor. En chiste yo puse en Twitter... Se me acercó hablar Maluma y yo pensé que era para tirarme a onda y me pidió el número de Sol Pérez. Pero lo puse en chiste. Pasa mucho eso igual. Sí, pero yo lo quise tirar como papel de loser, Twitter. Y empezaron a levantar de los medios. En esa época a mí no me levantaba nadie. Entonces dije, ay, tipo, ha pedido un ciudadano así, no lo puedo creer. Y después, el año pasado, fui con Mika Vázquez, de Luzu. Fuimos a entrevistarlo a una de sus casas en Medellín. Guau. Una de sus casas. Y que tiene varias. Era una casa donde tiene un montón de caballos ahí. Caballos tipo chetos de esos que... Esos caballos que valen un millón de millones. No, tengo idea, pero hubo caballos. ¿Y qué preguntas le hiciste a Maluma? Y de un poquito de todo, ¿viste? ¿Qué le preguntaste? ¿Cómo es el público argentino? Cosas que nadie le preguntó. No, no, charlamos de varias cosas y le tiré onda, obvio. Y cuando terminó la nota me dijo, bueno, chicos, ¿tienen planes para hoy? Bueno, todavía no tengo. Yo me pegó la tonada. Pues yo no tengo planes todavía. ¿La tonada de dónde? La tonada del que laburaba para Maluma. No, la tonada de... Del manager, ¿por qué? Entonces yo le dije, bueno, Maluma, no, no tenemos planes para... No, porque ahí no le dicen Maluma, le dicen Juancho. Yo tipo, no, Juancho, no tenemos nada. Bueno, ahora le paso el número. ¿Y vos por qué le hablabas así? Porque se me pegó de estar ahí. Ah, ok, ok. Y luego, y me dice, bueno, ahora le paso el número, me pasan el número y les cuento, hay un par de cosas para hacer por aquí, podemos hacer algunos planes, alguna fiesta, alguna, algo para ir a comer. Ah, bueno. Adivina si le ha pasado el número a alguien o algo me ha invitado. ¿No? Nada. Y no, esa cosa que se dice, ¿viste? Me avisa cualquier cosa y yo te llevo, no hay problema, te presento a un lugar. Pero te lo dijo al aire eso. No, pero ahí tenés que activar. Me lo dijo al aire y luego me preguntó después, pero ha quedado ahí nomás. No, ahí le pedís. Sí, sí, sí. Pero es medio, siento que hay que entender los códigos del show, es como que aquí venga Maluma y te lo dice y tú le agradeces por la gentileza de generar este momento. No, yo ahí le digo, es obvio que no va a pasar y si va a pasar, si es posible que pase, pasame el teléfono ahora, gato. Sí, puto. Bien, eso me parece una buena estrategia, pero a mí, viste, me dio como que le agradecí. Que lo demuestre. Le agradecí al momento de humor al aire, en la grabación, en la filmación, con film, como dijo el toro. Porque hacerse el copado al aire, cualquiera. Y, pero también es un gesto también, como que te genera un momento divertido al aire, tampoco es tipo, ay, por hacer ese chiste, ahora pasame ya tu número, como que Banco también que quiso generar un buen momento. No, si lo dijo al aire, Banco. Si lo dijo fuera del aire, te presiona un poco más. Dice que también lo dijo fuera del aire. Un poquito al final, dije, bueno, dale, después me avisan. Y yo, tipo, ¿por dónde te aviso? ¿Por dónde? Pero bueno, se iba y fue un amor y yo tenía, le pedí 15 fotos porque había salido una con un rollo acá, la otra encorvada. Entonces dije, bueno, ¿sabés qué? Hay que dejar ir a Maluma. Pero yo siento que él me conoce. Puede ser. Me reposteó. Sí, ¿por qué no? Ah, ¿te reposteó? Y alguna cosita me reposteó porque él estaba promocionando su show acá en Vélez. Bueno, muy Maluma, vamos con más noticias locas del día de hoy. La FIFA anunció este jueves la apertura de un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que sería... Rubiales dimisió, Rubiales dimisió. Ayer cantaban eso. ¿Qué dimisió? Se ve que quizás lo estoy diciendo mal, pero se ve que en catalán es que renuncie. Sí, recordamos que el presidente de la Federación Española de Fútbol, ya dije, sería el Chiquitapiada allá, no es por ensuciar el Chiquitapiada, no tiene que ver, pero digo, para entender el rol, cuando la selección femenina española salió campeona, le encajó un beso a una de las jugadoras, se generó mucho quilombo. Y ahora, bueno, dice que, por el beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenino, se va a abrir un procedimiento disciplinario, luego de que circularan rumores de una posible renuncia a Rubiales, el presidente de la Federación aseguró esta mañana que se va a quedar en el cargo y dijo, ¿qué es lo que he hecho? Un pico consentido es para... No, 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 de hecho ella sacó un comunicado junto con su agencia de prensa y FUTPRO, que creo que es otra asociación o no lo sé, estoy hablando ya sin saber, pero ella sacó un comunicado en el que decía que por favor se investigaran ciertas actitudes de la Federación. Ah, ok, o sea, un carajo consentido. Sí, además él, por lo que yo estuve leyendo, tiene algunos temitas, tuvo una denuncia en un momento por financiar orgías con la plata de la Federación. Ah, bueno. Sí, sí, es un loquillo. Bueno. Yes. ¿Le gusta mucho el sexo, al peladillo? Es un sexalescente. No, posta, o sea, es un desagradable. Sí, no pasó Juan hoy. ¿Alguien sabe exactamente dónde vive y le tocamos el timbre? ¿Anda a tocarle el timbre? Me acoso, se debe haber ido a trabajar directo, aparte no quiero exponer su... No, si el lunes no pasa, tocamos el timbre. No, chicos, va a parecer pronto igual, pero es verdad. FUTU. Ah, medio cuerpo afuera, ¿no? Seguro salió todo el reflejo. Bueno, el himno nacional argentino elegido como el más lindo del mundo. Sí. Tres jóvenes estadounidenses se tomaron el tiempo de escuchar todos los himnos nacionales y eligieron el argentino como el más lindo del mundo. Sobre los motivos por los que lo eligieron, explicaron que no tenían ningún tipo de expectativas cuando lo escucharon. Así que al hacerlo, quedaron literalmente boquiabiertos. Ay, ¿por qué no tenían espectativas? Eso no me gusta. Afirmaron también que es una obra maestra y da mucha alegría escucharla. Para mí es un himnazo, ¿eh? A mí me encanta. Yo siento que nosotros tenemos un gran himno. A ver, afuera del himno... Por empezar... A mí... Ah, son más como... Yo soy más de cancha. ¿Son uruguayo? No, no. Pero este estaba más así, más mano en el coro. Yo soy más... Mirá lo que es este himno. Mirá lo que es este himno. Sí, a mí lo que no me gusta es este himno y acá me van a matar. Me parece muy, muy, muy militar. Como que todo es de la guerra y os juremos con gloria morir. Sí. Y no sé, ¿no son todos los himnos? No, no son así todos. No, deben ser medio todos así. Yo hablo de ese porque es el que... O sea, conozco este y el brasilero nomás. Bueno, y el shanky. En la cancha a veces ponen solo este, ¿cierto? Pero es real que este tiene mística. ¡Dale! ¡Vamos, dale! ¡No conozco! ¡Dale, Messi! ¡Dale! ¡Dale! No conozco otro... Qué lindo. Otro himno, por ejemplo, esto en los partidos de fútbol o en cualquier partido que pase en el himno, no conozco otro que se genere la mística que se genera con el himno. Pero igual voy a decir algo. Yo te lo tomo, pero quizás es lo que sentimos nosotros. ¿Cuál siempre? No, para mí le pasa a mucha gente. Yo siento... Es como decir, en el fútbol nadie lo siente como nosotros. Yo lo recreo. Ahora, me pregunto, quizás nos estamos perdiendo de algo porque somos súper parciales y no estamos en otro cuerpo de otra persona o de otra nación. ¿Sabes quién es más? Obvio que vamos a sentir que se siente más el argentino que el colombiano. Pero el colombiano te llora así, te va a decir, no, yo siento el colombiano. O el brazúcar, te va a decir, para mí el brasileño. ¡No, no! Los franceses en diciembre se perdieron de algo. ¡Burros, burros! ¡Te querés matar, Franchu! ¡Te buti! 11, 22, 44, 65, 42. Tenemos en un ratito nada más la ronda de amigas. Empiecen a mandar mensajes, ya. ¿Qué digo? ¿Un ratito? Un ratito puede ser un segundo igual, ¿eh? Porque es como un concepto que no está claro. Así que 11, 22, 44, 65, 42. Vamos a estar con Rochi y Garzabal. ¿Ella va a contar algo? Veremos. Ayudándote en tus temas amorosos. 11, 22, 44, 65, 42. Manden sus audios. No preguntes. Así que después aquí los resolvemos. ¿No estás emocionada que una persona que estuvo en la ronda de amigas esté en la ronda de amigas? Muy emocionada. Ella estaba en la ronda de amigas. Yo no he mirado casi a Ángeles. ¡Obvio! Bueno, vamos a la ronda de amigas. Porque es como que traes al importador. Al fabricante. Ay, chicos, el momento... No te corresponde sin guardar. No me corresponde. No me gusta cuando estoy de frente. Ah, bueno, estoy. No me gusta ese. Para hoy... Me pasa que el momento piso me cuesta a la vez. Me encanta. Uy, yo tengo debo tener pedazos de medialuna en todos lados. ¿No les pasa que el momento piso también los relaja? Uy, mirá, mirá, mirá. De repente puedo estar acostada. Ahí viene. Ahí viene. Hay que dejar un hueco, creo. ¡Ahí ya! ¡Oh! ¡Déjame el lugar! ¡Déjame el lugar! ¡Hola! Lo encaraste como quien sabe. Es que sí. Ay, pero paren. Estamos bien. Vos sabés más que nosotros. No estamos bien. Paren, paren. Estamos re bien. Estamos re bien. ¿Estamos bien? Sí, para mí ahora está mal. Porque es varón y no entiende. Ah, ahí está. Ahí está. ¡Hola, Rochi! Esto, para, yo quiero decir algo. ¿Qué? A veces, cuando hacíamos esta escena en Casi Ángeles, nos pedían que nos miremos en el monitor para acomodar las cabezas. Claro, ¿no es otra vez? Bueno, vamos a hacerlo. Ahí se ven en el monitor. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. ¿A ustedes tenían ahí un monitor? Y teníamos un monitor, sí, con el tollback, con el director ahí que nos hablaba y decía, a ver, Rochi, un poquito más a la derecha, más a ver. Y ahí nos íbamos acomodando. Porque no es tan fácil armar la ronda de amigas. No, no es fácil. Fue la última vez que hiciste una ronda de amigas. Ay, hace millón de años. Han pasado 84 años. Y habrá sido... Dios mío. ¿Qué fue el último año de... ¿De la verdad? ¿2011? Sí, 2011, por ahí. Ay, pasaron 12 años de la última ronda de amigas. Y aquí estamos. No, no, qué flash. Y estoy yo en esta ronda de amigas. Estoy tipo extasiada. 12 años de 2011, Dios. Dios mío, es que pasó mucho tiempo y es impresionante cómo todo sigue vigente. Aquí estamos, ¿no? Mirá cómo tenemos una sección en el programa que es la ronda de amigas. Y en la ronda de amigas, aparte, se paraban y lo reproducían lo que pasaba. Sí, también, ¿te acordás? Sí. Ay, hoy lo tendrías que hacer, Natuti. Claro. Hoy tendrías que hacer. Estabas acá. ¿Podemos poner un toque en la otra cámara? No sé, porque me van a odiar. Alguna que se vea de allá, porque me voy a parar. No me odien. Me van a odiar. Viste que había también como un cambio de luz que aparecía. Ponele... Voy. Era como yo estoy parada. Primero estoy acá acostada. Poneme acá. Cuando me paro, ponés la otra. Vos decías, y me dijo. Claro. ¿Y todos? ¿Qué te dijo? Claro. Chicas, no, porque la verdad... Sevi, tenés que actuar, eh. La verdad es que, no sé, estoy re incómoda con lo que pasó, porque el chabón me dijo algo que no me gustó. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Hablá. No, Nati, lo nuestro no va. ¿Pero cómo que no va? ¿Por qué? Porque estoy enamorada de otra. Y ahí vuelvo. ¿Entiendes lo que me dijo? Pará, pará, pará. Es un mierda. Siempre lo dije. Boludo. ¿Cómo te metiste tan rápido en el personaje? Sí, no le costó nada. Fue tremendo. Fue tremendo. Te digo, no se hubiera animado ni Nachito Pérez Salsamendi o algo así. Paren, les quiero contar algo que también pasaba, que cuando una volvía a veces había cabezazos. Claro. Porque ya se acostaba y no sentía. Yo caí medio bruta recién. Corte, corte, paren. Están bien, están bien. Sí, sí. Vamos de vuelta. Ay, me encantó sentirme casi a... Salió bárbaro, eh. Me encantó. Sí, no, estuvo muy improvisado esa parte. Sevi, la verdad, que le salió muy bien. Bastante choto, debe ser. Dejar gente es impresionante, ¿no? Terrible. Se ve que tenés experiencia en eso, ¿eh? ¿Estaba rico el churro? Epa. Veníamos escuchando ahí en la radio. Sí, venía. Bueno, después tenemos para convidarte. Te lo comiste todo, chico, buen chavé. Como te gusta el churro. Che, ¿sabían que cumplí años ayer? ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuánto cumpliste? Bueno, chicos, yo arranqué casi ángeles con 16, quiero que lo sepan, y hoy cumplí 34 ayer. Estás impecable. ¿Entienden? La verdad es que sí. Impecable, ¿eh? Es una locura. O sea, ya pasó, estuviste más tiempo post casi ángeles. Sí, sí, es tremendo. No sé qué cuenta dice. No. Y eso me lo arremó aparte. Pues sí, sí. Yo ya digo sí. No, no, no. Ya tengo la... No, lo voy a sacar el horno todo. Que pasó más tiempo de su vida, desde que empezó casi ángeles, que su vida pre casi ángeles. ¿Qué? Sí, pero no es como cuando te vas a ir a otro país. Sí, es real. Chicos, no me hagan. Sí, le pasaron más años. Ella tenía 16 cuando empezó y ahora tiene 34. 16 más 16 es 32. Claro, bueno, ponele. Sí. ¿Algo así? Sí, algo así. No sé si era un dato interesante, es como decir, porque 3 más 4... No, pero pará. O sea, casi ángeles fueron 4 años de tira y después seguimos 2 años más de banda. Claro. Que, claro, fue una locura, una vida. Toda mi adolescencia prácticamente. Tremendo. Rochi, vamos a aprovechar este momento. Vos amorosamente estás bien ahora. Estás tipo como madre. O sea, en el momento ronda de amigas hoy no lo necesitarías tanto, ¿no? No, no. Tengo cosas, cuestiones más, si se quiere, existenciales hoy en día, siendo más grande. Que me pasa por momentos, me agarran como leves momentos de vértigo del paso del tiempo, ¿no? Ay, sí, te banco. Ideal para Nath. Sí, a mí también, a mí también. Pienso, bueno, yo soy más de pensar en la muerte, vos capaz no tanto. Sí, ¿sabes? No, o sea, para lo que... Como Barbie. Claro. Bueno, ponele, a mí lo que me pasa es que a veces me levanto a la mañana y de verdad que me encanta mi vida, mi pareja, mi hija, mis mascotas. Y digo como, ay, por favor, que nada cambie. Como que... Ay, quédate acá. Claro, como que no sé, quiero que todos estén bien, que no pase nada, ¿viste? Como que me agarra un poquito ese vértigo. Es como el ser muy feliz, ¿no? También. Sí. Es como, estoy bien, ¿por qué no puedo congelar todo ahora? Yo siento que ya hace varios años que no estoy tan feliz igual. Yo la verdad siempre me mambio con cosas, pero... Sí, pero soy más o menos, más o menos feliz. Pero sí me da la sensación de estoy en un buen momento de mi vida. Claro. Pero ya hace varios años, como, congelate ahora, ¿viste? Porque capaz cuando tenés, no sé, 20, todavía no estás ubicado en algunas cosas, vivir con tu viejo, medio desordenado. Ya cuando encaras algo y te gusta, capaz que me pasa de los, no sé, 25, 26, pero el tiempo sigue pasando, ¿entendés? Sí, pasa eso y pasa un poco también que no nos damos cuenta tanto de esos momentos en donde está todo bien, porque... Suelen ser chiquitos también y simples. Y también hay como una vorágine, ¿no? Hoy en día que uno siempre tiene que llegar a algún lado o tenés que romperla con algo, ¿viste? O como... Y aparece también esa angustia, que yo creo que tiene mucho que ver también con las redes sociales y con cómo nos vamos comparando, ¿viste? Bueno, es lo que decís vos, que no hay lugar para los procesos. Claro. Bueno, y conectando un poco con lo que hablabas también, ¿no? No, no anda a cagar, eh, yo, no hambre. Ay, perdón, es que no me queriste romper. No, 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 es eso. Que le digas al filósofo, que le digas a él y me dice... ¿Qué estás pensando? ¿Cómo es eso? ¿Estás distraído, Ayala? No, estaba pensando en que tengo razón. ¿Cómo es? Pero ¿cómo es? No, no, lo que hablamos alguna vez es que nos cuesta mucho pensar, yo lo hablábamos en relación a que estábamos contentos con cómo nos estaba yendo acá, pero que incluso si no nos hubiera ido así de bien, o que incluso yéndonos así de bien, todo es un enorme saltear las etapas de llegar a algo que te guste. Claro. Las cosas llevan mucho tiempo y a veces que te vaya bien rápido, no es que no está bueno, todos queremos que no vaya bien en todo, pero te hace olvidarte que para que algo vaya bien es una construcción larguísima, enorme, llena de dudas, llena de momentos en los que pensás que va a ser un fracaso y está bien atravesar todo ese quilombo porque de eso se trata construir algo que sea exitoso. Total, es que también estamos en una era en donde como lo instantáneo, viste, no te da lugar a eso, ¿no? A verar, al proceso. Y la comparación, eso que decís, vos te fijás en esas cosas, a los números, viste que las redes tienen eso, el número, antes no era tan así, ¿verdad? Bueno, sos famoso, el rating, pero ahora es tipo vos, persona, ¿cuántos likes tenés, seguidores? ¿Subiste, bajaste y cuánto tiene el otro? Está como muy a la vista. Aparte, a mí me pasa que yo no soy de la generación que... Ya empezó así. Que claro, exacto, nosotros cuando empezamos a laburar en la tele, claro, era mucho más, no existían las redes sociales, vos ibas a grabar y bueno, si laburabas en la tele, ahí había algo de exposición. No, 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 el otro día lo hablaba con alguien, no me acuerdo con quién, pero era como, imaginate todo eso exponenciado. Por las redes sociales. Hubieran tenido mucha menos privacidad ustedes, hubieran tenido una cantidad de seguidores, o sea, eso sí, millones y millones, tipo, lo pienso poco como que los chicos eran hermanos, como de la tele a las redes, en tiempo de redes, con un proyecto que les fue increíble, tuvieron muchísimos, muchísimos seguidores. Y aparte, el público adolescente, que era el que era fanático de Casi Ángeles, es muy manija en las redes, entonces pienso que hubieran sido tipo una... Un boom total. Twitter igual, no estaba tampoco arrancando. Estaba Twitter, estaba arrancando y era más como que opinaban de los capítulos, de lo que pasaba en los capítulos. Claro, no tan personal, era mucho más dicho también. Sí, total, sí, 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 no era tan jodido, pero la verdad que sacando las redes sociales fue un momento de mucha exposición, muy intenso, no había lugar para el ocio conectando con lo que ustedes estaban hablando antes, pero bueno, nosotros buscábamos también generar eso de la convivencia que teníamos entre nosotros, ¿viste? Pasábamos muchas horas juntos, en hoteles, en viajes, grabando la tira, 10 horas, hacíamos de todo, entonces también se generaba como una especie de viaje de egresados eterno, ¿viste? Porque era así, por momentos estábamos en pareja casi todos, de repente nos peleábamos. Para recordarme las parejas. Sí, para, porque estaba. Lange estaba con Peter. Sí. ¿Vos? Yo estaba con Pablo Martínez. Ay, vos estabas con Simon. Oh, qué bien comía. Ay, qué maldita. O sea, pará, vos estabas con él también en la novela, al final, o sea, cuando la última temporada. Claro, yo me quedé en el futuro, ¿te acordás? Ay, vos te quedás en el futuro. El otro día, Jime Barón subió una historia que Jime Acardi le explicó cómo eran su relación. Ah, ella era la misma persona. Ah, no, era la hija. Era la hija. Hay un resumen muy bueno, muy bueno que explica todo esto, pero de una manera como medio, no sé cómo explicarlo. Él te lo resumó. Medio fisura, sí, 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 sí. Como riéndose. Es muy genial. Paren, vamos a la mesa a escuchar audios. Pero pará, ¿no hubo ronda de amigas? Sí, esta fue la ronda de amigas. Vamos a hacerlo, vamos a escuchar audios y sentados que quiero verle la cara a Rochi. No, yo todos los viernes me desnudo. Yo estoy regia, pero estaba como para escuchar algunas. Ay, chicas. Vamos a escuchar audios. Están muy lindas en la ronda, las tres. Ah, ah. Es que vos estás de más en toda la ronda. Porque las rubias somos así, boludo. Las rubias. Hola. Hola. ¿Puedes levantar? Hola. Hola. ¿Estás bien? Hola. Quiero verte la cara. Ay, gracias. ¿Dónde voy? Acá. Ah. Pará, y esto ya lo largo, ¿no? Sí, ahora ya vamos con este mic. Para Rochi me interesaba, perdón, el tema de las parejas, pero quería hablarlo bien. Estaba vos con Pablo Martínez. Hola a los chicos de la Valentín. Vos con Pablo Martínez. Yo estaba con Pablo Martínez. Bueno, Lali estaba con Peter en su momento. Y la china estaba con Tacho, ¿o no? Exacto. Con Nico. Es casual que hayan estado todos con todos, no todos con todos, pero digo, que todos se ponían en pareja con alguien de ahí, o hay algo de también compartir tanto tiempo y estar en una edad en la que uno justo está experimentando eso, que por eso era como, bueno, somos nosotros acá. Y sí, es una mezcla de todos. Yo creo que son muchas horas, sos adolescente, viste, tenés como toda esa curiosidad. Y también pasa que, bueno, era eso. Nosotros estábamos mucho tiempo juntos y se generaba esta convivencia que de repente de ser muy amiga pasabas a, empezaba como a desdibujar el límite y bueno, y pasaban cosas. Pasaba algo, digo, ponemos con Pablo Martínez tenías una historia en la ficción. Sí. ¿Primero fue la historia en la ficción y después en la realidad? No, primero en la realidad y después en la ficción. A mí siempre me da intriga eso. En realidad yo tenía historia con Gastón del Mau, que le mandamos un beso porque es mi amigo del alma y lo amo. Bueno, estoy incómoda con él. Ay, pobre. Voy a hacer así. No sácatelo si te molesto. No, ahí está. Ah. Tenías historia con Rama primero, ¿sí? Tronco. Sí. O sea, que yo sé todo. Ella es fan nivel fan. Yo soy muy fanática, de verdad. Sí. Y real, a mí me pasa que yo la empiezo a ver justo cuando entro a la secundaria. O sea, 2007 a 2010. Me agarra justo a una edad que me sentía, no sé, muy aspiracional viéndolos y también muy de creación de uno que se está conociendo y entendiendo. Claro. Y a mí me atravesó un montón. Yo realmente me emocionaba, lloraba. Digo, ¿qué se siente? Porque siento que así como me pasó a mí, estoy segura que le pasó a muchos otros chicos y muchas otras chicas. ¿Qué se siente o si sos consciente de lo que participaron en la vida y en la emocionalidad de tanta gente? Yo creo que uno nunca termina de caer por completo de lo que se generó. Pero a la vez, a mí me pasa que sigo en contacto con fans puntuales que las he acompañado en procesos de la vida bastante intensos. Y me flashea mucho como algún momento de la novela les impactó a nivel muy personal o los ayudó a atravesar ciertas situaciones. O bueno, la música también, ¿no? O el personaje puntualmente. A mí eso, sí, sí, me flashea un montón. Y también es muy lindo poder acompañar y que en definitiva te terminan conociendo también a vos personalmente más allá del personaje. Claro. Porque hay vínculos que creo que también pasa eso. Son cosas que nos pasan a todos en la vida cotidiana y son, tal vez en la adolescencia, momentos de crisis, momentos claves que sentirse acompañado, sentir que... Bueno, pasa mucho con el arte eso, ¿no? Claro, eso pensaba. Que uno escucha a un artista y decís, che, me está hablando de mí, me está hablando de mi vida. El arte recontra tiene un lugar de compañía en distintos momentos. Vos ahora también seguro lo vivís con la música. ¿Sentís que tiene mucho más impacto a veces lo que haces de lo que vos te imaginás incluso cuando lo estás haciendo, tanto cuando actuás como cuando haces música? Sí, creo que sí, sí. Me pasa cuando estoy cara a cara con una persona que me dice, che, mirá, no sé, en este momento estaba con mi vieja así y me escuché tu música y me ayudó a atravesar este momento. O, bueno, me pasó ayer que una chica me dice, te quiero saludar por tu cumpleaños porque fui a verte y en ese momento conocí al que hoy es mi pareja y, no sé, vamos a tener un bebé, viste, como cosas que a mí me sorprenden y me gusta mucho que suceda con algo que yo hago desde el corazón y a veces uno dice, bueno, es medio egoísta, ponele, porque uno lo escribe pensando en sus propias experiencias, pero en definitiva estamos todos en la misma. Sí, como que hay, o sea, uno ahí se da cuenta que somos más parecidos que distintos entre todos desde lo emocional. En algún momento te abrumó la fama, porque digo, es mucho lo que pasó con Casi Ángeles, es una fama en una edad, en una edad tuya y en una edad de los que lo consumían, que están todos medio loquitos, viste, no es como si algo la pega, pero qué sé yo, de un público más adulto la gente es más relajada. Los adolescentes son locos, o sea, nada, son muy fanáticos de algo y te van, te buscan, te persiguen. ¿En qué momento abrumó todo eso? Después de Casi Ángeles yo seguí, bueno, esto, dos años más de gira, con la banda más chica, digamos. ¿Qué iban? Solo... Era Lali Peter, Gastón, Nico y yo. Sí, pero solo ustedes cinco, digamos. Solo nosotros cinco. No, grabábamos discos, hacíamos giras. Era tipo Teen Angels, no Casi Ángeles. Era Teen Angels, claro, sin Casi Ángeles. Exacto. Y después de eso hice Dulce Amor, que ahí fueron también dos años más. Después de Dulce Amor hice otra tira que se llamaba Taxi, Amores Cruzados con Corrado y Caterin Puló. Hace poco vi el primer capítulo. ¡Dios! What the fuck? ¿Qué carajos? Terrible. No, era una historia. Mírala, si pueden, miren el primer capítulo que sea. A mí me congelaron en el tiempo. No, tenés temporalidad vos, ¿eh? Sí. ¿Viste? Ella es esotérica. Se te da bien eso. Viste las dimensiones, sí, sí, parece que sí. Y después de eso hice una película y estaba bastante limada. Bastante limada. ¿En qué sentido? ¿Limada de qué? En el sentido que no tenía tiempo para hacer silencio mental. Sentía que estaba atravesada por un montón de cuestiones mías, de adolescencia, de crecer en un mundo. También en esa época todo lo que tenía que ver con los estereotipos de belleza, siempre lo digo, estaba como mucho más ahí como puesto sobre la pantalla, digamos. Sí, estaba bien juzgar, estaba, o sea, todo el mundo opinaba, criticaba. Sí, la mujer está, me parece a mí, yo lo sentía en esa época y también yo tengo una autoexigencia para conmigo misma que la fui laburando con los años, pero adolescente estaba todo muy a salor de pie. ¿Y de ahí ya cuántos años tenías en la peli y eso? En la peli y yo tenía, fue de los 16 a los 23, 24, todo esto. ¿Y te afectó a nivel personal entonces esto de la exigencia por lo físico? Sí, ponele que sí, sí. Así, mi cuerpo, ¿viste? Como la reacción con mi cuerpo, la exposición, que era también como de repente no podía ir a ningún lado, ¿viste? Y yo soy muy tranquila, te soy sincera, como que me gusta estar tranquila, me gusta poder ir al chino con las pantuflas, las puertas, me gusta tener mis ratos de soledad, de silencio y ver a mucho. Y ahí fue cuando decidí irme a México y me fui dos años a vivir allá. ¿Ahí te fuiste a hacer qué? Nada. Ocio. Bien hecho. Y eso no te dio como mucho cagazo decir, che, o sea, necesito esto, pero estoy dejando algo que me está yendo muy bien. Digo, uno, lo que hablamos hace un rato, siempre estamos acostumbrados a, nos enseñaron a pensar en el futuro, ¿viste? Priorizar, si te está yendo bien el laburo, bien, quedate, aprovechalo, dale por ahí. ¿No te dio miedo de que, de desaparecer después cuando quisieras volver? Me daba más miedo quedarme, por lo que me pasaba a mí internamente. O sea, estabas re mal ahí. Estabas re mal. Estabas re mal. Sí, sí. Me interesa mucho, porque vi que lo dijiste recién en la ronda de Migas y ahora de nuevo, el tema del ocio. O sea, ¿por qué lo tenés tan pensado y por qué te hizo ruido cuando lo dijimos nosotros? No, me parece que el ocio está, para mí hay, ¿cómo se diría? Conceptos que están mal aplicados, ¿no? En la sociedad, digamos. Lo que tiene que ver con el éxito, qué es el éxito en la vida, qué sos exitoso, como que para mí el éxito, yo le di otro significado aprendiendo qué era lo que a mí me hacía feliz y qué era lo que a mí me hacía sentir plena. Como que para mí el éxito pasa por otro lado en mi vida. Y también el ocio, para mí, es como el laburo, el trabajo, la vocación, el esfuerzo. Y el ocio son dos caras de una misma moneda. O sea, si vos no, es como tener un vaso lleno, porque el laburo es el agua, ¿no? Vos llenás el vaso y después querés seguir sirviendo y eso va a rebalsar y se va a hacer un quilombo. Si vos no vacías el vaso en algún momento, no te das ese tiempo de poder resetear la cabeza, de poder bajar un cambio. A mí me pasa con la creatividad, ponele. Si yo estoy laburando a pleno y tengo que hacer todo, no me puedo sentar a componer. Necesito bajar un cambio, salir a pasear. Yo vivo cerca del río, salgo a pasear con mi perra, veo a algunos amigos, me tomo un vino. Bajo un cambio, porque eso también es lo que a mí me enriquece y me abre la cabeza para poder seguir laburando creativamente. ¿Y qué encontraste en México en esos dos años? ¿Qué hiciste también? Llegás, porque digo, todos soñamos con voy a viajar a ver qué pasa. Pero en un momento aterrizaste el avión. O sea, ¿cómo siguió tu viaje? ¿Estabas sola? Voy a aclarar algo antes. O sea, para mí, yo no cambiaría absolutamente nada de mi vida. Casi Ángeles, yo lo recontra, agradezco porque me abrió las puertas de todo lo que sería mi carrera. Obvio. Pero bueno, me parece que es válido también como ser humana en este mundo poder decir como para voy a poner el freno de mano, necesito irme un tiempo a ver qué me pasa a mí con todo esto. Cuando llegué a México fui con una amiga, llegué a un hostel de argentinos. Nos hospedamos ahí un par de días. Empezamos a conocer amigos, amigas, italianos, brasileros, mexicanos. ¿Qué parte de México estaban? En Playa del Carmen, Ribera Valla. Sí, al centro de la Ribera Valla. Y ahí conocí a Milton, que Milton es mi pareja. Es el papá de mi hija Lupita, que tiene siete años ya. Lupita. Wow, siete años. Y con él empezamos... ¿Concebida en México, Lupita? Concebida en México. Yo volví de México embarazada. ¿Ah, sí? Sí. Che, y para él, ¿lo conociste al toque? ¿Llegaste? Sí, a los pocos días. ¿En serio? ¿A los pocos días? Sí, a la semana, ponele. Ay, madre. Empezamos a pegar onda. Él tocaba, él es músico, tocaba en el hostel a donde yo me quedaba. También laburaba en la barra, qué sé yo. Ay, qué lindo un amor en un hostel en Playa del Carmen. Ahí tocando... Sí, un flash. Es una peli. Tocaba la guitarra y vos te tocás el órgano, dijo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya de mi madre. Cuando hay invitados, conté este recorrido. Son padres. Pará, maldé que pará. Está Lupita mirando. Pensé que había una búsqueda. No, Lupita está en el colegio. Así que menos mal. Vamos a decir, entonces. Bueno, y nada. Y ahí empezó como toda la intensidad que tiene el viaje de convivencia, de vernos todos los días, de ver qué hacemos. Empezamos a robar una banda de cumbia que se llamaba La Palapa de Marta. Y empezamos a tocar en distintos lugares, en hostels, en bares. Terminó siendo la banda telonera de los decadentes en Cancún. Ay, qué hermoso. Fue un flash. Para que eras vos, Milton. Y después sí, estaba a la anterior. Lali. Kiko y el chavo. No, había gente de todos lados, pero teníamos un baterista brasilero, teníamos un percusionista mexicano, un tecladista también mexicano, un pibe argentino que tocaba el bajo. ¿Y era cumbia? ¿Qué tipo de cumbia? Hacíamos de todo. ¿Ah, sí? Sí, teníamos cumbia. O sea, cantábamos rock nacional. Teníamos también, ponéle, cantábamos el Tano Pasta. ¿De todo? Cantábamos de todo. Cumbia argentina. A mi amigo el Tano, qué lindo. También cantábamos covers en inglés. Hacíamos de todo. Amy Winehouse, No Doubt. No, no. Ah, listo. Es que había que tener un repertorio amplio porque era bueno, depende de dónde toquemos. Era público internacional a veces. Claro, era público que hablaba en inglés. Vos tenés muy buen inglés, siento, ¿no? Tipo, escuela, colegio bilingüe de San Isidro, 100%. Yeah, you speak English, girl. Yes. Era el aleatorio de Spotify, eran, digamos. Era el aleatorio, sí, total. Me gusta. Sí. Y después terminó toda esa etapa de banda y cada uno siguió su viaje, porque algunos se fueron para Cuba, otros para Europa, qué sé yo, seguían viajando. Y nos quedamos con Milton recorriendo México. Nos fuimos para el Pacífico. O sea, mano a mano vos. Mano a mano. Mano a mano. Ah, ya novios. Guitarra y un parlante. Y ahí, nada, tocábamos en cualquier lado. También repertorio amplio. Sí. Y ahí, ¿y vos laburaban de eso? Laburábamos de eso. Tocábamos en unos barcitos. Nos fuimos a San Cristóbal de las Casas, que es un pueblo de montaña ahí en el Pacífico, que es como todo muy colonial. Y tocábamos en barcitos a la noche en cafecitos, ¿viste? De guitarra de voz. Muy tranca. O sea, fue una época muy linda porque estábamos muy enamorados. Ah, sí, en ese momento hermoso. Qué hermoso que te fuiste a México tratando de desconectar. Y volviste con una familia, digamos. Sí, eso fue un flash. Eso fue un flash. Eso fue un flash. ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Cómo lo pensaron o no sé qué? No, no, la verdad que no. Y hoy veo para atrás y digo, qué loco, no sé si es el destino o qué, pero es como que todo lo que se fue dando fue en sincronía con lo que yo iba soltando también. Claro. Eso me flashó. Como que me animé a soltar ciertas cosas que ya no me hacían bien y empezaron a aparecer personas y momentos y situaciones en donde yo decía, qué flash, o sea, qué flash. Pero viste eso que se dice de estar disponible, ¿no? Como que si uno no suelta ciertas cosas, no van a entrar las nuevas, no van a siquiera a aparecer. Total. Bueno, es esto que hablamos, ¿no? Del equilibrio. Te fuiste a buscar a vos y realmente encontraste, me parece impresionante que hayas dejado de lado lo laboral y hayas ido a buscar ocio o algo que tenga que ver con vos y te hayas encontrado con una pareja, con una familia, con proyectos que sigues hasta hoy. Realmente es una búsqueda muy personal esa. Sí, totalmente. Y después volví y la tuve a Lupe. Eso también, eligieron volver porque estabas embarazada. Dijiste, bueno, ahora vamos a formar una familia, nos vamos a quedar en un lugar. ¿Por qué volvieron a cambiar el estilo de vida para algo más? Sí, porque el viaje... Y porque el pasaporte argentino te abre las puertas del mundo. Entonces... Hay un momento. No, también habíamos estado dos años viajando de hostel en hostel, moviéndonos, qué sé yo, y teníamos ganas ya de estar más tranquilos. Él venía viajando ya hace varios años porque se fue en tren hasta el norte y ahí empezó a subir todo Latinoamérica a pata, digamos, como podía, ¿no? Y llegó a México. Pero sí, pasaba eso. Yo estaba también, viste, me sentía medio mal los primeros meses de embarazo de todo y yo decía, che, quiero estar en mi casa, quiero estar en un lugar calentito, mis hermanas. Claro. Así que, bueno, fue por eso y también empezamos a componer, empezamos a laburar más lo que yo quería contar también con mi música. ¿Lo haces con él, toda tu faceta musical? Sí. Sí. Él tiene una productora que se llama Mil Producciones y labura con varias bandas. Ah, mirá. ¿Y qué onda el tema más estructural? Tipo, te habías subido a escenarios que te estaban mirando miles de personas, con una recontraestructura atrás, venían de hacer un programa con mucho éxito y después armarte tu proyecto de a poquito. Y la verdad, sí, fui aprendiendo muchísimo de eso porque de repente me pasó que, bueno, era autogestiva. O sea, yo estaba acostumbrada a subirme al escenario, me dijeron, toma, nena, este es tu micrófono, ponete esto, hace esto. Y de repente era como, ah, pará, me tengo que enchufar yo el micrófono, porque yo no lo canto. Ah, vos estás acostumbrada, tipo, bueno. Entonces, claro, yo llegaba y tenía todo bastante encaminado, digamos, ¿no? ¿Y lo tengo que pagar yo el micrófono? Bueno, fue el primer bar, no había nada. O sea, claro. Voy a tocar mañana. Ay, chicos, pero no traje nada. Yo tenía que traerlo yo. No, bueno, empezó a pasar eso de decir, che, bueno, hay que hacerse cargo de lo que uno quiere hacer y ponerse las pilas. Entonces, fue, bueno, empezar a laburar desde un lugar que también por momentos era como, ah, che, esto lo tengo que aprender, esto lo tengo que, ¿viste? Y empecé a rodearme de mucha gente que sabe mucho de música, músicos y músicas muy grosos y grosas. Entonces, también ahí empecé a curtir más lo que tenía que ver con el circuito de la música. Y, bueno, creo que tiene su parte muy hermosa, que es que cuando lográs, no sé, hacer un show con un disco que acabas de sacar, que lo pudiste grabar en el estudio, que vos sabés de lo, viste, que escribiste las canciones. O sea, estás desde el primer momento que se escribió la primera palabra hasta la producción final, el estreno top, es un, o sea, es una emoción que no podés creer y que mirás alrededor y ves toda gente que vos querés y es un flash. Ahora, la parte jodida es todo lo que hay que remar, lo que hay que decir, uh, bueno, claro, necesito para que lo escuchen, necesito hacer prensa, necesito hacer... Eso te iba a preguntar, el ego que viene de llenar teatros con miles de personas en todo el mundo, y de repente hay que agarrar y laburar para el disco, para que nos vengan a ver, digo, ponerle el cuerpo y acostumbrarse al principio a otro tipo de cantidades en todo sentido. ¿Cómo te pega eso? Yo comprendí que lo que tenía que ver con Casi Ángeles también tiene que ver con alguien más, viste, que es Cris. Claro, es como todo un aparato. Claro, Cris tiene ya de por sí ella, o sea, no solo Casi Ángeles, Rebelde Güey, Chiquititas, o sea, son muchos proyectos que ella llevó adelante y que con su universo creativo y con todo lo que fue armando, vos te subís a un tren que ya va, viste. Entonces, entiendo que todo lo que tiene que ver con lo personal y con la música propia y todo, bueno, hay que laburarlo, hay que hacer que el fan que escuchó o que te veía en tal novela o escuchaba tal música, también le guste tu música. Mi música es muy particular, no es música que suena hoy en todos lados, viste, son boleros, es música latina, pero a la vez me gusta mucho ver el público que se va sumando o gente que me escribe de repente y me dice, che, estaba escuchando tal playlist y me encontré con tu canción y no, qué loco, cuando tocas, te quiero ir a ver. Se va sumando público que a mí me parece reinteresante eso también, ¿no? Como de repente abrirme a nuevos horizontes. ¿Pero te generó alguna cosa a nivel identidad esa transición de la salida del mundo Cris Morena a la búsqueda tuya de tu música? Y sí, un poco sí también porque quedás empapado de todo eso y cuando decís, bueno, yo también soy esto y quiero mostrar eso, es difícil. Un re desafío porque una opción también es decir, bueno, yo sigo haciendo esta música que sé que la consumen y me voy trayendo mi público que era de ahí y decir, no, loco, voy a buscar lo que a mí me guste. Claro, total, creo que va por ese lado, pero también, obvio, yo creo que las crisis las tengo, o sea, las tuve y las sigo teniendo, pero a la vez me da mucha satisfacción cuando compongo una canción que me gusta y que me identifica y que cuando viene alguien a escucharnos en vivo se sorprende y dice, wow, qué flash que estés haciendo de esto, viste, tengo una banda que la rompe toda, entonces también me pasa eso, que es como que me dan ganas de que la gente conozca todo eso, no solo por vos. Claro. Hay algo que yo veo que pasa mucho, no solo con el fenómeno Casi Ángeles en general, sino con todos los que son así muy furor, que después los que participan un poco se hinchan los huevos de que la gente le siga preguntando de eso, viste, de ahí casi hasta como algo de, bueno, basta con Casi Ángeles, ¿te pasa a vos un poquito que te hinchan las bolas? La verdad. La verdad que te odio. Justo que armamos todas canciones de Casi Ángeles para cantar hoy. Bueno, lo que más. Y ahora entras. Yo le decía a Segui, bueno, buenísimo, hago la de Casi Ángeles porque. Hola. O Natutti. O Natutti, pero también quiero mostrar un poco de lo que yo hago. Hay programas que Natutti canta canciones de Casi Ángeles a capela enteras. Toda la letra. Me muero. No sé todas. Ah, o sea, me vas a ayudar. Obvio. Pues imaginate, 10, 12 años, no sé cuánto. O sea, vos te olvidás. Yo siempre me doy cuenta de eso, que los actores se olvidan. Y yo me sé todas las canciones, todos los nombres. Vos tenés una facilidad para las letras que no es normal. No, pero todos los que vimos Casi Ángeles nos sabemos todas las canciones de Casi Ángeles. Vos te sabés muchas letras enteras de canciones. Yo no miraba Casi Ángeles y su canciones. Bueno, porque tienen unas melodías tan crismorenas, digamos. Sí, bueno, yo me acuerdo que la primera vez que escuchamos, estábamos en el Rex. Y estaban los chicos ensayando. Nosotros todavía no conocíamos todas las canciones del disco, porque éramos parte del elenco. Y los que grababan las canciones del disco eran los cinco protagonistas, ¿no? Y estábamos así sentados en el Rex, en las butacas, viendo los ensayos. Había temas que eran los cinco solos, qué sé yo. Y de repente ponen miedo a perderte. Uy, vos. Te juro, boludo. Yo estaba sentada en la butaca así, escuchando la canción. Y me largué a llorar en el momento. A ver si pueden. No sabían, no tenían ni idea. No, ahí es. ¿Cómo sentís que es miedo a perderte? ¿Qué provisa? Es esta. Que tengo miedo a perderte. La vamos a tocar. La vamos a tocar. Ya no puedo contigo. ¿Por qué la hace reventor? La hizo medio comiera. ¿Pare, la cantamos o la tenemos? La cantamos. La va a la letra. La letra, pongámosla ahí la letra. Miedo a perderte. Con los chicos de la Valentín, bienvenidos, chicos. Y con Rochi Garzabal en la voz, me cumplen el caprichito. ¿Lo ves bien ahí? Sí. Dos sueños has tenido y perdido no has seguido. El camino que te lleva a ser realidad. Solo piensa un instante. Nunca mucho fue bastante para ti. Ya no sé por qué razones, te has quedado en ilusiones. No me digas que no hay tiempo y te eches atrás. Quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo. ¿Cómo dice? Porque no quiero vivir con miedo a perderte. Me quiero morir si no puedo ver. En mi vida no hay más salida. No puedo dormir si no puedo tenerte. No puedo seguir muriendo lentamente. A tu lado encadenado. Ay, Dios mío, señor. Cada noche te he buscado y en mis sueños te he encontrado. Me despierto en un instante y tú ya no estás. Yo quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo. Porque no quiero vivir con miedo a perderte. Me quiero morir si no puedo ver. En mi vida no hay más salida. No puedo dormir si no puedo tenerte. No puedo seguir muriendo lentamente. Ser tu ala encadenada. Me quiero morir si no puedo verte. Nada, la sabe todo. El cloro. Me mató. Me mató. Qué un corchazo. No, el truti me sorprendió muchísimo. Sí. El corito ese. Sí. No puedo dormir si no puedo tenerte. No puedo seguir muriendo lentamente. No puedo ir con miedo a perderte. No, 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 no. Me sorprendí con el carito, ¿eh? Tremenda, amiga. Ay, qué lindo que estuvo. Hermoso. La dupla de voces. Viste, hay algo, hay algo. Hay algo, es un poco tu sueño poder hacer con alguien de Casi Ángeles. Sí, para decir la realidad. Es que yo creo que sí. Yo sé que sos más rochiqueso, pero bueno, en estos momentos. Acá hay esto. Obvio, en este momento. Claro. Para mí hay algo de mi voz que queda bien, ¿entendés? En serio, algo como, ¿no? Como que da medio Casi Ángeles. Re contra. Además le dice, en serio, ¿no? La obliga. Le da la mano. La obliga muchísimo. No, pero en serio, Rochi, gracias. No, gracias a ustedes. Por este momento tan lindo. Alta banda, ¿eh? Sí, los chicos la rompen. Los chicos la Valentín lo tenemos acá muy seguido y nos encanta. Podemos escuchar algo tuyo también. Creo que tienen algo de Rochi. ¿Quieren que hagamos el bolerito? Llegaron. A mi amigo, entran. Nunca se va a estar. ¡Qué chabolero! ¿Lo tenemos? Por Dios. Fue todo lo vivido, compartido, lo que nunca he de olvidar. No encuentro los motivos, si te has ido, dime cuál fue la verdad. Estoy ilusionada que algún día volverás. Las horas se congelan en el frío de mi soledad. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí sola con este dolor? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí si no estás aquí, mi amor? ¿Qué será de mí? Las hojas del camino me recuerdan el sonido de tu amor. Mi alma sin consuelo se marchita esperando una señal. Te veo en todas partes, no te apartes más de mí. Lo sé, lo sé, es que aún nos queda mucho por vivir. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí sola con este dolor? ¿Qué será de mí, mi amor? ¿Qué será de mí, si no estás aquí, mi amor? ¿Qué será de mí, si no estás aquí, mi amor? ¿Qué será de mí, si no estás aquí, mi amor? ¡Qué linda! En tu cara, Crémorena! ¡Va va! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa canción! Sí, tu voz es tan dulce, Rochi. Gracias. Ay, qué emoción cantar Ahí con ustedes, chicos Es impresionante, muchas gracias Deberían incluir ese tema en el reporte Qué hermoso La verdad, hermoso Hermoso el tema, me encantó Es una voz hermosa, los chicos, bueno, son los chicos que tenemos Pero Pero viste que dulce es su voz Y te hace sentir que es fácil, tipo, yo siento que ahora me va a salir igual Mira, ¿qué será? No, hágalo Buscáles trivillo Vamos a darle trivillo a nadie Vamos Qué será de mí Qué será de mí Sola con este dolor Ahí va, ahí va Ahí va Qué será de mí Qué será de ti Qué será de ti Mi amor Qué será mi corazón Igual me gusta decir mi amor, eh Qué será de mí Si no estás aquí, mi amor Me quiero pegar una patada en los huevos Hay algo, ¿eh? Hay una búsqueda Hay una búsqueda Pero tiene esas voces tan dulces Que las ves cantar y no parece que está tipo Lo hace fácil De una manera tan simple Es lo que me da bronca igual Porque cuando ves un cantante gritando Decís, bueno, lo está dando todo No voy a poder nunca Pero cuando está todo así decís A ver, vos y yo, vamos con vos A ver, a ver Dale, dale, dale Por favor, tengo un desgarro justo Dale, dale, por favor, hazlo ¿Qué será de ti, amor? Sí, dale, con freestyle Yo, yo ¿Qué será de ti, mi amor? ¡Aaah! ¿Qué será de ti? ¿Es arriba o abajo? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Vamos, dale, dos voces Un, dos, tres ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti, mi amor? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Solo con mi corazón ¡Va, va! Y ahora viene el rap de Mac Letiesa con el ¿Qué será de ti? Va, va ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Yo, yo, yo MC Letiesa In the house Fit Rochi Garzabal Rochi Rochi, Rochi, Rochi No, la amamos a Cris En tu cara Hasta que saques el próximo proyecto En tu cara cantaré si es necesario Era, se habla de que es muy exigente, Cris Fue el cumple de Cris también Ah, y es verdad, lo hicimos acá en el enigmático El 23 Antes de ayer Claro ¿Lo escribí por el cumple? ¿FC? Sí, siempre Sí, nos mandamos un mensajito Y aparte es gracioso Porque yo le mando Y al día siguiente ya me manda Claro, porque cumple en pegadita Sí, sí, la verdad que sí Feliz cumple, Cris Ahí está, le ha pagado el mic de Macleti ¿Quieren que me vaya? No, ahí está, ahí está Ahí está Te queríamos decir que bueno Ya hasta acá llegaste Rochi, bienvenida, sería increíble Si entramos a la conversación con Cris ahora Sí ¿Es simplemente un feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños ¿Feliz cumpleaños a través de los años? No Nada más quería saber si No No había mucha búsqueda Leti tiene entrevistas en zonas simones Digamos, de sílabas No, no Brandon No, no, la verdad que es muy copada a la hora de bancar también los propios proyectos Entonces te escribes y ves que sacaste una canción Te dice, ay bueno, felicitaciones, la escuché, me encantó O de repente también pasa que ella tiene su escuela Entonces Ser otro mundo Ser otro mundo Entonces a veces Hacen algunas cosas Sí, hacen cosas Entonces te pregunta Che, estás para venir Yo veo las cosas y son todas para de 16 a 18 Pero Natu, tú y vos estás ahí nomás Nati, vos tenés que con Cris Morena sentir lo que yo siento cuando veo un partido de Libertadores Ya sé, ya está No, ya es tarde Pero yo podría ser la Ganas de morir Cuando ves a boca Yo podría ser la adulta, la Cielo Pero pues veo que hasta Cielo tenía 21 años, ¿entendés? 22 Yo tengo 29 No, no No puedo ser la que cuida a los niñitos Podés ser como era, como Hilda No No Cris Morena es como la gimnasia artística Es una carrera muy cortita la de Cris Morena Ya está Sí Muy intensa Muy intensa, 15-21 No, pero ya podés agarrar los personajes adultos Por eso Saben que cuida a los niñitos Un, dos, tres, hay que limpiar ¿Algún personaje que tenga? Madre de uno de los chicos No, la celadora La celadora La celadora No, la celadora Algún personaje con hemorroides También te pasa Es re loco, pero pasa eso, ¿no? Como también que uno está acostumbrado a un tipo de personajes y de repente es como Che, me mandaron este casting para qué hagas para la madre de O la tipo, la tía de Y vos como, ah, ok, ya no soy SD, ¿no? No soy el protagonista No, no, no ¿Tenés ganas de actuar? No, no, ahora en este momento acá Hacete un perso, hacete de Vale Que actú, eh Que actúo muy pesado, ¿viste? No, no, no Que lloré, lloré ¿Qué estás actuando de cuando caíste? A mí me encantaría que hables como Vale igual, pero Es que fueron muchos años Tronco La verdad que era medio loquita, Vale Sí, sí, pero No puedo creerlo que se acuerda Bueno, pero decía Tronco a Rama Rama se llamaba Rama Y ella le decía Tronco No, Tronco Ella era como re borde ¿Tronco por qué? ¿Por qué él se llamaba Rama? Ella se haría No No dijiste nada Y yo pensé que te ibas a decir No, vos hablas de Tacho No sé No, yo no estoy hablando nada Hacéle una escena ¿Querés hacer una escena? Es que no lo sé Pero sé que ella le decía Tronco a Rama Porque ella venía como de un internado O sea, como de otro lugar re mala onda Y cae ahí en el hogar mágico Que eran todos cumpleaños Y ella llega tipo re con el pelo así Todas camisas, leñadoras Feminazi Sí, era medio feminazi si me preguntabas Y nada Y Rama era todo tierno Ella decía No, Tronco Sí, sí Había algo Sí Viste Solo me sale eso No hay más que eso Solo tengo esa letra No, Tronco, no Tronco Te dije que no Tronco No, para en serio ¿Tenés ganas de actuar? Actualmente estoy haciendo una película Bueno ¿Cómo no habíamos llegado al momento de hablar eso? Con Vico de Alessandro Mirá Le mandamos un Vico A Vico Está también Tony Gelabert Ah, ¿el español? Sí Está Mirta Busnelli Fabiana Arenillas ¿Qué peli? ¿En caso? Sí, está muy buena ¿Qué película? No puedo decir el nombre todavía ¿Y de qué se trata? ¿Para plataforma? No puedo tampoco Ay, pero no puedo decir nada El asesino es el mayordomo No, es mucho misterio Mucho misterio Pero es un drama Está muy linda la película Me tocó el personaje protagonista Que lleva adelante todo lo que tiene que ver con el proceso De la película Que se va a estrenar en plataforma Y se trata de Algo Ok No, no puedo contar mucho Porque estamos en plena grabación Y no Ay, Leti No, no muere ¿Muere en el final? No muere Uy, espoilio ¿Y Mirta Busnelli? No muere ¿Tampoco muere? Cherrochi, hay algo de poner Pero está muy buena Y la verdad que es muy intenso Está siendo muy intenso ¿Hace bastante notuadas? ¿O filmabas? No Estuve haciendo más teatro Pasé por todo Es re loco eso Pero estuve conduciendo también En La Voz Ah, es verdad ¿Se acuerdan? Estaba haciendo Sí, sí, sí Estaba haciendo Con los mías Con los chicos Estábamos haciendo El programa paralelo Que salía por stream En el que elegían a uno Que se había ido Exactamente El regreso La vocecita se llamaba Sí Pero hay algo de tu Digo De poner la carrera musical Por sobre el resto de las cosas O todo O digo Para vos son momentos Y lo que pasa es que Es muy difícil Es como que Me pasa que Mi carrera musical Me encanta Le estoy dando cada vez más forma Lleva su tiempo Pero por ahora Es más como Algo mío Digamos Y de inversión mía Y a la vez Bueno Hay que vivir Una hija Se va al colegio No Y también Me pasa que Me salen cosas de Actuación O relacionadas A el espectáculo Entonces también Voy Combinando las dos Y siempre trato De que cuando hago una Haya algo mío Musical En eso que hago No sé Cuando hacía teatro En un momento Mi personaje cantaba Y cante una canción mía Claro O al final del show Teníamos un momento Con la gente Y siempre era Arengar a la gente Y ponían una canción mía Y yo cantaba Sobre la canción Como que Trato de ir Me echando ahí Y metiendo Y creo que una cosa Nutre la otra también ¿No? Che, está Jimi Acardi No Sí, sorpresa y media No te la esperabas Está ahora Está en el programa de media Vamos un segundo A preguntarle a todos Si están buscando instrumentos Musicales o audio profesional Pueden encontrar Las mejores marcas En Larpon Entran en www.larpon.com.ar Y consiguen Los mejores precios Síganlos en Arroba Larpon Argentina Larpon Toda la música En un solo lugar Estamos remetidos Hola Bienvenida Bienvenida Chicos es Malvinas y Valen No puedo ver No puedo ver Pero no puedo bailar yo No me acuerdo No, no, no Ella se acuerda Y yo tampoco Pero te acordás Los lazos familiares Son complejísimos Los lazos familiares No, no teníamos Las lazos familiares No, pero en general Porque yo antes comenté Que Jimena Barón subió Que vos le explicaste Algunas cosas Que ella no sabía O no había entendido Literalmente Jimena Barón Me dice Che, en las redes Me ponen como Que sos mi mamá ¿Qué es eso? Vale Te parís en la selva ¿Cómo en la selva? Bueno, le expliqué Primera y segunda temporada Claro, ya entró en la 3 y 4 Claro Y bueno, igual era complicado París en la selva Era raro O sea, entre Roche Que viaja por el tiempo Y vos que la pariste en la selva Pero pará Porque ella la pari La pariciona La paricia En la selva A Jimena Barón A Hopey A Hopey Le pone esperanza Hope Y después de grande Hope Recibe a los que tenían Porque viajan en el tiempo Los niñitos Tipo, vale Claro, parecemos Yo empecé a ver La última temporada Hace poco Con mi novia Y realmente Pregunto todo el tiempo Es confuso Pero vos no apareces en el futuro Vos vieja No, como Volvimos como Para los últimos capítulos Cónicos de la cuarta temporada Llanto Llanto Que ayuda fuerte Que me mezcla Tremendo Que linda Pero ustedes compartieron La segunda Vos entras en la segunda Claro Por supuesto Por ser una bebé Chiquita Todos Eran como nuestros hijos ¿Vos cuántos tenías en ese momento? Yo tenía 22 Pero vos era mini No me acuerdo Así no hay tanta diferencia Pero pará Ellos tenían 14, 15, 16 Y nosotros ¿Entendés? Perdían la virginidad De ellos En el transcurso Exacto Tan cual Literal y metafórico O sea, Nico enseñaba Cómo ponerse preservativos A los chicos No, mentira Literal ¿Cómo estaba el rock and roll? Literal Éramos adultos Rock and roll Bueno, eso hablábamos Pero posta decían rock and roll Sí, lo aprendí hoy Ah, ¿en qué momento? Porque hoy Sevi en la reunión de la nada dice Ella y Rama fueron los primeros que rock and roll Ah, ¿vos eras fan? Me recuerdo a esa escena Había como que darle Darle un momento A cuando Rama abría el cajoncito Y sacaba el preservativo Y lo abría como Nos vamos a cuidar No con los dientes Qué bien eso igual Que se le dio lugar Posta a ese momento Porque Y fueron muy los chicos Los primeros que rock and roll Tremendo, ¿viste? Es que éramos la pareja más sólida Digámoslo Es verdad Qué fatal ponele Cuando él se queda ciego No, fue tremendo Bueno, Mina La perra Él se quedó con Mina Él tampoco la veía Pará, porque en la serie Él se queda ciego Y Posta Se queda ciego de una manera De lo más dramática Que te podés imaginar Y tipo No veo, paz, no veo Dice en un momento Que mis ojos Se cierren Una canción de su ceguera De las altas montañas Me quedé ciego Era re triste ese capítulo Porque él estaba como Ah, así Chicos, el final Y esa canción Tipo, termina el capítulo Y se ve todo así Y se escucha que mis ojos Que mis ojos Detenten Buscar en las aguas En las del universo Las estrellas saladas Y era fatal, ¿eh? Eiko y termina Y termina diciendo No veo, paz No veo Y termina el capítulo Y vos, hecho vagina, termina Y el capítulo siguiente Peor Y le dan una perrita Que él le pone mina Porque es pesada Como las minas Perdón, bueno, bueno Era por eso Bueno, era otra época Pero era por eso Te juro Y se quedó él con la perrita Gastón Dalmau Al día de hoy La sigue teniendo Y ahora se llama Empoderada En la perra Chabona Se llama Uno de los capítulos Muy emocionantes Es el final de capítulo De segunda temporada Que se están por casar Nico y Cielo Y finalmente a Cielo La chupa El portal del reloj Y vamos todos En distintas Hola, Majo No te vi Estamos en distintos En distintas situaciones Cada una Y vamos cantando Al lado del camino Pero La de Pito Páez Me gusta estar Al lado del camino Y estamos Cristóbal y yo En el avión Por tirarnos Que nos tiramos Mientras Todo pasa ¿No te acordás? Pero vos no resup ¿Por qué se estiraba De un avión? Si es estar vivo Igual no sé como es No lo sé Hay que explicar mucho Lasco Las resacas Iban pasando Todas las situaciones ¿No? Entonces Íbamos cantando Mientras actuábamos ¿No te acordás? Sí Último capítulo Segunda temporada Sí No, yo siento que vos Resuperaste Que ser deselegida Ah, como ser La anti-heroína Como Sí Y que Nico Estaba con Cielo Y primero estaba con vos Tuve miedo por un minuto No, pero está bien lo que dije Perfecto Digo, el personaje estaba Ella estaba primero de novia con Nico Y después Nico se queda con Cielo Y ella igual se hace buena Y se revanca Claro, porque eso Ella tiene una transformación linda Y lo que yo vi ahora es rebuena La quiero un montón Claro, era como la mala total Y después le ganó La tonta le gana a la mala Y la tonta se transforma en medio en buena Sí, y todos la quieren después Sí Que se pone el ¿Cómo se llama? La peluquería que se llamaba Don Mateo No, esa es Jimé Varón Sí, pero la frase era tuya El rulo siempre vuelve El rulo siempre vuelve, sí No lo puedo creer No lo puedo creer Yo me acuerdo Yo me acuerdo Creo que la primera vez que te vi Que llegué al estudio Vos estabas con unos patines ¿Te acordás una escena En la que tenías unos patines puestos Y tenías como que llevarte las mesas puestas Y qué sé yo Ay, Gordi Gordi Y otra escena muy triste que recuerdo Es cuando se muere Justina Está haciendo catarsis, Nati Pero cuando se muere Justina que canta La gente que ve lo Que todavía no llegó ahí ¿Sabes qué canción canta? Te quiere matar No, rian, tu rian Ay, total Piaf No me arrepiento de nada ¿No? Sí, sí, sí No sé si es esa la traducción Sí, porque te acuerdas que ponían las letras Con las traducciones Ahí va Hacerla en español Hacerla en español No, porque yo me sale bien la parte Rian, tu rian Bueno, pero después Es que no tengo que decir Pero eso me lo Yo quedé marcada por muchas escenas Y bueno, porque No se notan a ti No se nota en absoluto Sesión de terapia No, sí Me encantó Bueno, los dejo de terminar Me encanta verte, Rochi Te quiero mucho Vamos, quedate Quédate que ya terminado Cantemos algo ¿Qué podemos cantar? Cantamos todos juntos A ver ¿Qué tienes ganas de cantar? Podemos hacer ¿Fue amor? Ponele Dale Qué linda ¿Quieres sentarte? No, no Pero quédate Quédate, boluda Quédate No te vas a ir, Jimé 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 Yo podría haberlo hecho mejor Vos podrías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor Se rompía y esto es siempre así La verdad es que todo fue Tan extraño, tan extraño al fin Yo buscando el polvo de Dios Vos bebías, parité de aquí Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos Y no puedo dejar de reír Lo que haces y a dónde vas De tu depto siempre apriste a mí No está bien romper un corazón Déjà vu de lo que va a venir Vos querías verme feliz Yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Como siempre vuelves allá Y los pibes siempre están ahí Hay un boomerang en la city Mi amor, todo vuelve como vos decís Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Que buena banda somos La verdad, Bolo Tremendo, eh Hermoso Sí, siento que la verdad Se generó algo recopado Sí, sí Seamos en contacto Yo que no se corte Rochi, gracias por venir Gracias Te escuchamos entonces para Ponemos en Spotify, Rochi Spotify, Rocío y Garzabal Estoy ahí YouTube también, Rocío y Garzabal Me pueden encontrar Mi último disco Que me hablen de amor Se llama, es muy hermoso Bien latino Y bueno, próximamente Voy a anunciar fecha Seguramente va a salir Un disco extendido Un documental De Miranue Todo Y es hermoso todo lo que haces siempre Ay, gracias Son espectaculares Tanto una verdad Es todo lindo lo que haces Me encanta Siempre te lo digo Gracias Ay, vale Todavía no entendí Ninguna de las tramas disponibles Pero Ya vendrán Pero está bien Amigos, gracias a todos Por acompañarnos esta semana De Sería Increíble Nos vemos nosotros el lunes Siempre los viernes me confundo Y digo mañana Y ni en pedo Vengo un sábado Así que nos vemos el lunes Ocho menos cuarto de la mañana Más o menos Gracias Rochi De vuelta por venir Gracias a los chicos De la Valentín Siempre por estar ahí Y a ustedes por estar del otro lado Los queremos mucho Quédense con Soñique Volava Igual supongo que se van a quedar Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!